Compañero, muy buenas tardes, buenas tardes, te saludo, mi nombre es Javier Plata, bienvenido, bienvenido a toda la gente que ya se conecta a través del Facebook Live, gracias, gracias a todos los que ya se conectan a través de la red, gracias a todos los que nos siguen a través de la página www.alabanet4y5.com, gracias, gracias a todos los conectados. Bueno, pues hoy lunes, lunes 16 de julio del 2018, en una emisión más del programa Alternativas para tu Recuperación, pues voy a estar aquí al pendiente compañeros de todos tus mensajes a través de la página www.alabanet4y5.com, te voy a leer algunos comentarios ahí en el Facebook Live y bueno, pues le entramos con todo, Nelly, muy buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes a todos, sean bienvenidos un lunes más aquí, aprendiendo unos a otros y bueno, también los invitamos a que se reporten aquí a Alabanet esta sesión así como una junta de aprendizaje, ¿no? Buenas tardes a todos, hola Vane, hola Irmita, hola Vic y buenas tardes a todos. Buenas tardes, Vane Sousa, adelante Vane. Hola, buenas tardes a todos, aquí en cabina, los corresponsales, Nelly, Víctor, Javier, buenas tardes a todos los de la audiencia que nos están viendo, gracias por compartirnos un poco de su tiempo y abrirnos un espacio entre ustedes, ¿no? Bienvenidos sean ustedes aquí a Alabanet y pues hoy será un excelente tema, Javier. Bienvenidos todos, gracias. Bienvenidos, el tema del día de hoy, compañeros, este, de evaluación interna y existencial. Víctor Hugo Trejo, buenas tardes, Vic. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, bueno, ya aquí estamos aquí en... En fría, si me hubieras preguntado a mí el tema, se me olvida, le hablé como cuatro veces a Vanessa para preguntárselo porque la verdad se me olvidaba y luego, bueno, pues hoy Alcohólicos Anónimos de México y tal vez a lo mejor Latinoamérica está de luto porque muere a los 85 años de edad el padrino Pepe Ocampo, uno de los grandes cimientos de Alcohólicos Anónimos en México, uno que creó la estructura de Alcohólicos Anónimos Central Mexicana, más aparte dio las bases para los grupos de cuarto y quinto paso, aunque él dice que le copiaban los métodos, este, Mario, Josafá y todos los que iban, pero dice que él no tuvo nada que ver, apadrinó a grandes líderes como Roberto Newman, este, a todos los que hay actualmente, Carlos Cortés, a mucha gente que, pues que, que ha servido a Alcohólicos Anónimos el padrino, bueno, pues muere a los 85 años de edad con 55 años de sobriedad. Yo les pido que hagamos un minuto de silencio en, en, en honor y agradecimiento de su paso por, 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 por A de México. Gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Por favor, te voy a pedir que, pues le demos un fuerte aplauso al compañero Don Pecio Campo. En gloria, en gloria a usted. La verdad es que muchos, muchos quisiéramos llegar o aspirar a alcanzar lo que, lo que él hizo en toda la comunidad de Doble A, donde quiera que esté, pues, eh, que descanse en paz, compañero Pecio Campo. Y pues bien, pasamos al tema, el tema es de evaluación, eh, interna y existencial, este, comenzamos con el tema. Pues, antes que todo descanse en paz, este, y pues un cordial saludo y para toda su familia y consuelo, ¿no? Este, pues, mi más sentido pésame. Así es, Vic, vamos a empezar hoy con un tema que es, pues, de evaluación interna. Es un tema muy, muy importante, como todos los que se hablan en Alabanet. Pero este tema en particular, pues, habla de cómo estamos construidos nosotros internamente, ¿no? Hoy hablaremos de nuestro valor, ¿no? En ocasiones creo que valemos por lo que tenemos exteriormente, pero nunca podemos equilibrar las cosas cuando hablamos de las cosas interiores, ¿no? Que son las que de alguna manera más nos tienen que dar mucho peso. Hoy en el tema de evaluación interna vamos a hablar de cuánto significamos también como, como personas, de cuánto pesamos, eh, de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Esa es una pregunta muy buena. ¿Cómo te sientes contigo, no? Normalmente tú te sientes y te adhieres. Yo me siento bien con mi pareja, yo me siento bien con mis hijos, yo me siento bien con mi familia, no. Pero en particular, ¿cómo te sientes tú contigo mismo, no? Que eso es lo más importante porque de ti emana y fluye todo lo demás o toda la estabilidad que tú puedas tener más hacia adelante. Este, si pudiéramos elegir, este, pareja nos gustaría que fuera exactamente como nosotros, ¿sí? En la cuestión de la evaluación, ¿no? Si estamos haciendo esa, esa, esa pregunta. Antes que nada, pues voy a explicar lo que es el significado de evaluación en la cuestión psicológica. Consiste en atribuirte a ti mismo o a otras cualidades negativas. Cuando se entra en un contacto con aspectos emocionales. Las personas se enfrentan a un conflicto emocional y amenazas de origen interior, ¿no? De ahí viene el cómo estamos, el cómo nos sentimos y qué valor le damos a nuestro ser y por ende lo que tenemos afuera. Hoy el tema está muy bueno, está fuerte debido a la atención y el interés que tú le pongas. ¿Cómo ves, Nelly? Sí, sí, está muy interesante porque es como reconocerte qué es lo que tienes, cuáles son tus recursos y qué valor le das a esos recursos y eso que tú tienes interiormente. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú empiezas a trabajar contigo mismo y te das cuenta, muchas veces no lo crees y estás buscando también el reconocimiento de los demás. Cuando en realidad, pues, el que lo tiene que reconocer y dar ese valor, ese valor a ese, pues, a ese valor, perdón, es uno mismo. Uno mismo tiene que reconocer qué tan valioso tienes dentro de ti. Aunque sea muy superficial, ¿no? Pero lo tienes. Entonces, de ahí te puedes agarrar para seguir adelante y seguirte descubriendo, ¿sale? Como persona y como individuo. Y muchas veces lo que pasa es que nos comparamos con los demás, ¿no? Yo tengo esto, pero me gustaría tener lo que tiene el de allá enfrente o el que tiene en la esquina o el que tiene el que vive a mi lado, ¿no? Pero, pues, esto también yo tengo mis recursos y él tiene sus recursos. Y eso a veces no lo alcanzamos a percibir, ¿no? Ok. Y obviamente, pues, toda esta cuestión nos lleva a calificarnos. Nos va a dar una calificación. Hay dos tipos de personas. Aquellas que tienen una enfermedad biológica y otras espiritual. Dentro de la devaluación vamos a hablar de la esta, de esta cuestión y de esta enfermedad que es espiritual, que es la depresión espiritual, está caracterizada, ¿no? Que vamos a hablar y vamos a abordar cuestiones de infancia, vamos a abordar de quién nos dijo lo que sentimos hoy o lo que creemos que somos hoy, de creencias, ideologías, de en qué momento se plasmaron tantas cosas en nosotros. Y yo creo que es sumamente importante. Obviamente, entra la comparación, entra la estima, que son todas las cuestiones que vamos a abordar hoy en el transcurso del tema. Porque hablar de evaluación interna, muchas veces podemos culpar a las circunstancias e incluso vamos a hablar de las características de una persona con devaluación. Vamos a hablar de las... porque también hay algo padre que voy a hablar dentro de todo esto. O sea, todos creemos que una persona devaluada es víctima. No. Y no siempre es así, ¿no? A veces también una persona con devaluación puede ser mañosa. ¿Por qué? Porque no nos gusta responsabilizarnos. Entonces, me quiero poco para que no me exijan mucho y no me haga responsable de lo que me corresponde. Entonces, siempre tratamos de hablar de las dos a dualidades en cuestiones de nuestra persona. Las personas que sí lo sienten, de verdad, que si yo no siento mi existencia, no siento mi estima, no siento mi presencia, siento que no fluyo, me siento muy bajo, siento que no doy el nivel, siento que no me puedo pertenecer o tener cosas o no me siento merecedor de cosas o lo que tengo creo que es mucho, ¿sí? Hay una problemática. Pero hay otras que dicen, bueno, todo lo que yo mencioné con anterioridad lo utilizamos para decir, me quedo y no me responsabilizo, ¿no? Entonces, todo eso vamos a abarcar en la cuestión del tema porque muchas veces, e incluso puedes decir, yo quiero mejorar mi autoestima. Tenemos que ir al interior, ¿sí? Yo, por ejemplo, escuchaba una reflexión. Si las mujeres supieran en cuestión del aborto, ¿no? Es muy respetable, pero yo, 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 yo me ponía a pensar en esta cuestión, ¿no? Si, si las mujeres fueran a dar a luz un diamante, ¿crees que lo abortaría? Porque conocen lo que va a salir, ¿no? Y dirían, no. Pues no, porque depende. Entonces, como no conocemos ciertas cosas, porque también la devaluación, vamos a hablar del autoconocimiento, de qué tanto nos conocemos, pero como no conocemos lo que tenemos, lo que vamos a dar, pues prácticamente lo desechamos o nos aislamos o o no reaccionamos o no nos ponemos a la altura de lo que debe de ser, ¿no? Entonces, esa cuestión es la que vamos a abordar en este tema. Hay una pregunta bien importante, ¿por qué nos devaluamos, no? Cada quien, tú, desde tu lugar, en donde estés, este, en tu celular, en la computadora, hazte esta pregunta, o sea, ¿por qué te devalúas? ¿Qué es lo que te hace exactamente devaluarte, no? ¿Vives con devaluación? Sí. O sea, vivo sintiéndome poco, vivo sintiéndome mal, vivo sintiéndome miserable, vivo sintiendo que soy muy poca cosa para todo lo que tengo, ¿no? Porque incluso las dependencias llegan porque hay alguien que se siente menos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a abordar, o sea, tú desde tu lugar, ¿vives con devaluación? Hazte esa pregunta, o sea, interioriza en ese momento, tómate unos segundos para meditar y decir, a ver, ¿cómo estoy yo? Creo que sí, creo que no, creo que sí me checa lo que estoy escuchando, creo que a lo mejor, pues, podría ser, ¿no? ¿Cuál es tu valor? Dicen que aquel que no se conoce se va a autodestruir con todas las cuestiones internas y exteriores que lleguen a surgir en su paso, ¿no? En su camino. ¿Vives mutilado emocionalmente? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Por qué vivo mutilado? ¿Qué siento que me hace falta? ¿A dónde quiero ir? ¿Lo que tengo me satisface, me llena, me siento bien, ¿no? Porque son preguntas que de repente te tienes que parar a hacerte, pero ¿sabes cuál es lo más chistoso de todo esto? Que nos preguntamos cuando estamos viviendo la problemática o el caos, ¿qué está pasando con nosotros? Porque cuando no hay un suceso que nos haga voltear, todos los sucesos que pasamos en el transcurso de nuestra vida y en nuestros días, hay algunos que lo único que el requisito es hacerte voltear hacia ti y no nos damos cuenta que cualquier acontecimiento que haya pasado, un divorcio, una mala relación, una mala familia, es voltearte a ver, porque normalmente siempre queremos ver hacia afuera y darle explicación hacia afuera y jamás interiorizamos. Hablar de devaluación hoy es echarnos un clavado, como lo dicen en los grupos, a nuestro interior. ¿Cómo estamos? ¿Cómo pesamos? ¿No? O sea, vives roto, vives lastimado, vives lacerado, vives resentido, vives enojado. ¿Por qué? Porque todas estas circunstancias nos devalúan, ¿no? Y lo vamos a ver en el transcurso del tema. Y vives insatisfecho, estás insatisfecho con lo que haces, con lo que tienes, de alguna manera crees que puedes estar mejor que los demás, pero no le encuentras un sentido y una forma y una lógica, pasión a lo que haces, no hallas la forma, ¿no? Entonces también eso en el tema abarca. Y algo importante, te sientes contento contigo, te felicitas por el ser que eres, porque muchas veces tú lo decías al inicio, estamos esperando la palmada, el abrazo de alguien más, pero pocas veces volteamos hacia nosotros. Por ejemplo, el día de tu cumpleaños, lo primero que haces es agarrar el celular y dices, a ver, ¿cuántas notificaciones tengo? ¿Quién me está felicitando? ¿Quién me está diciendo feliz cumpleaños? Pero no te paras y tú mismo te abrazas y dices, feliz cumpleaños, un año más. Porque no estamos acostumbrados a darnos hacia nosotros mismos, estamos acostumbrados a dar hacia los demás, porque por medio de ellos existimos nosotros. El problema es que cuando esas personas se van, ya no existimos, porque no estamos acostumbrados a existir por nuestra causa, no estamos conscientes de nosotros, estamos conscientes de los otros, pero no de nosotros. Y es ahí donde ya surge todo el despapalle, surge todo el desmadre y por eso tenemos un chingo de crisis existenciales, porque dices, ¿quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? Porque vivimos por medio del otro, ¿no? Y cuando no te reconoces. Claro. Porque día a día es irte reconociendo lo que vas trabajando contigo, lo que vas encontrando contigo mismo, ya sea cierto, desacierto, error, equivocación, como lo quieras llamar, pero es todos los días, es estar contigo, es estar viendo y observando y estar percibiendo qué es lo que estás recibiendo de allá afuera y cómo lo estás asimilando tú, ¿sí? Y realmente cuántas veces también lo hemos escuchado, no es que mi próximo objetivo es esto, ¿no? Pero para llegar a este objetivo necesito de este, de aquella y que me ayude aquel y esto. Pero y entonces tú, ¿tú qué haces para llegar ese objetivo? Y me trato de esforzar y de esforzar, pero no lo logro. Pues, ¿por qué? Porque también estás esperando las expectativas, ¿no? Para llegar hacia ese punto. Claro. Y las tuyas se quedan muy cortas. Y entonces cuando no funcionan las cosas, dices, es que ¿a qué me hubiera ayudado? Es que necesito el apoyo de aquí, de allá y de acá. Es que si no me hubieran rechazado de aquel lado, yo se hubiera llegado. Pero ¿y qué hiciste? Claro. ¿No? Dicen por ahí de impulsos cortos. Sí, creo que muchas veces somos impulso corto. En muchas cosas. Instintivos. ¿No? Pero en muchas, ¿eh? En muchas. Y entonces es estar reflexionando todos los días, todos los días. Estás reflexionando hacia dónde vas. ¿Por qué dejas las cosas a medias? ¿Por qué esperas que los demás quieran resolver o que puedan resolver lo que tú también puedes ayudar a resolver? ¿Por qué te quedas a medias entonces, no? Sí, y de alguna manera, pues podemos ponerle mucho énfasis a él. Es el por qué me quedo, el por qué no avanzo. Y es ahí donde se empiezan a desmoronar muchas circunstancias. Yo decía, ¿no? Cuanto más perfecto uno luzca por fuera, más demonios tiene uno por dentro. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a disfrazar, a escondernos por medio de una experiencia, por medio de una profesión, por medio de un grupo, por medio de yo dirijo, por medio de yo corrijo, por medio de yo soy autoridad. Pero realmente, internamente, no eres esa luz que tú dices ser hacia los demás. Te ocultas. Internamente, obviamente, ocupas muchas cosas exteriores para maquillar lo que realmente hay interiormente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da miedo, este, de alguna manera, vernos vulnerables en un punto determinante de nuestra vida. Porque cuando lo fuimos, alguien se aprovechó, se agandalló de esa circunstancia. Y es por eso que hoy por hoy estamos bien resentidos y enojados por todas esas cuestiones que pasaron en el transcurso, ¿no? Entonces, yo ponía, ¿no? No busques remedios fáciles para enfermedades del alma, solo duermen emociones. Queremos tener, este, no sé, de repente alguien me dice, voy a, este, a tomar esto, voy a hacer esto, voy a ir a, 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 a... No sé, cualquier circunstancia que no tenga un proceso no funciona. Todo lo que es del alma tiene que tener un proceso, introspección. Tienes que indagar, ¿no? Nada es por encima. Porque obviamente no te van a quitar años en un segundo. Años que vas arrastrando ya ideas, mañas, acciones, pensamientos. ¿Por qué? Porque siempre se los he dicho, quizás desaparezcas ya el problema, pero viviste 40 años con ese problema y ya tienes, de alguna manera, formas en las cuales te comportaste viviendo con el problema. Ya eres como automático, ¿no? Te vuelves automático en esa parte. Y no avanzas, no avanzas y te vuelves a retroceder. Y dices, bueno, traté de hacerlo así, pero no avancé. Bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente te hace falta? Aquí sería esa pregunta, ¿no? Yo lo haría. Entonces, ¿realmente qué es lo que te hace falta para poder avanzar? ¿Por qué te limitas tú mismo? Porque muchos dicen, es que sabes que hice esto, hice aquello, pero las cosas… Sí, pero ¿qué te faltó a ti? Y te pones a observar y dices, no, pues es que no sé qué me hace falta. Claro. ¿No? Entonces te limitas. Y observas a los que sí van avanzando, observas a los que sí van creciendo y dices, pues, ¿cómo le haces? Y muchas veces, y muchas veces se llama determinación, muchas veces se llama el impulso hacia ti mismo, pero tienes que ver hacia adentro, ¿por qué no tienes esa determinación? ¿Por qué no puedes exactamente? ¿Por qué no puedes agarrar ese impulso para seguir adelante? ¿Por qué prefieres quedarte estancado? ¿O para qué quieres estar estancado, no? Así es. Lo que hemos vivido nos devalúa. Es una pregunta que me gustaría que analizaras desde tu lugar interiormente. Todo lo que tú has vivido a tus años, en todo este tiempo, ¿consideras que te ha devaluado? ¿Te ha quitado puntos hacia tu ser? Y yo creo que es una pregunta bien difícil porque la respuesta a veces no nos favorece mucho e incluso tenemos miedo porque surgen los mecanismos de defensa para poder responder. Y es, ¿lo que yo he vivido realmente considero que me ha devaluado? La gran mayoría puede decir que sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera era lo que hablábamos ese ratito en el día, hay creencias, hay formas, hay alguien ya me dijo, alguien ya comentó sobre de mí, ¿no? ¿Dejas de valer por tus errores lo que te hace equivocado? Porque realmente sí, o sea, llega un momento en el que te equivocaste, hiciste algo incorrecto y dices, o sea, yo ya no me siento con el mismo peso, ya no me siento con el mismo nivel de integridad emocional que puedo tener como ser. Las formas en las que yo me he equivocado, por ejemplo, en la familia, como yo me he comportado hacia ellos o incluso lo que ellos han hecho hacia mí, la infancia que pude tener, me ha resentido de tal manera que yo me siento muy roto. Yo siento que hay, que no me siento completo interiormente, ¿no? Yo siento que en todo lo que yo he vivido quitaron pedazos de mi ser que no encuentro, que yo he ido a buscar y que realmente me ha ido muy mal porque he creído que alguien más los podía adherir y chin, me quitó otro pedazo más y voy en la búsqueda y en la búsqueda y voy perdiendo constante más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la familia? Esa devaluación incluso puede ser ahí, ¿qué te dijeron? Esos pensamientos, lo que tú eras, lo que te introyectaron, ¿no? De alguna manera, tú eres esto, vas para este lugar e ideologías que en algún momento plasmaron en nosotros, o sea, por ejemplo, hay un autor que me gusta mucho, Marcel, habla sobre los vínculos y es bien importante porque él dice que el ser humano, obviamente, pues por ende tiene que aprender, más bien su naturaleza es vincularse con alguien más, socializar con alguien más y dice nosotros somos el complemento de lo que los demás dicen, ¿sí? Hasta que entra el autoconocimiento, cuando ya entra el autoconocimiento ya empiezas a cuestionar y dices, bueno, lo que me dijo fulanito no es, no es tan cierto porque no me checa con lo que realmente soy, pero al principio la sociedad te determina, al principio era lo que tú decías sobre la comparación, lo maneja así, Marcel, la sociedad nos determina en un cierto tiempo hasta que llega el autoconocimiento, pero bueno, si estamos hablando de devaluación, no hay autoconocimiento, ¿no? Y eso lo vamos a manejar en todo el lapso del tema y pues obviamente eso es importante, ¿no? O sea, la familia que ella plasmó en ti, qué pedazos quitó que tú andas buscando en otros lugares, incluso con la pareja, qué tipo de relaciones has tenido, porque si tú ya vienes de relaciones bien deficientes, bien chingadas y bien tóxicas, bien dependientes, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, no te recuperas de una cuando ya estás entrando a otra, ¿no? Y obviamente pues ni diste el chance de sanar el moretón, ni la herida, ni de coserle ahí a la ruptura, pero tú ya te aventaste a otra, ¿por qué? Porque el ser humano tiene miedo a la soledad, al despojo y a no existir, ¿no? Siempre queremos estar como en el radar de los demás, entonces esta cuestión también es así, como ya vengo de parejas así, pues ya la que sea, ¿no? O sea, ya no me importa, finalmente voy buscando y voy adhiriéndome hacia los demás, pero jamás en todo eso que he vivido me he podido definir, porque creemos que las personas son las que están para definirnos y encontrarnos, ¿no? Las que depositan el valor, es como decir, cada que llega alguien más, es como tener tu alcancía vacía y alguien le va a echar uno de 100 pesos, ¿no? Y alguien le va a echar uno de 5 pesos, entonces una persona devaluada se siente tan jodida que está como el que está pidiendo limosna y estirando la mano, oye, por favor, pues ya échale a mi alcancía, porque la verdad esto como que urge y como que no me siento bien y me siento la persona más fea, más rara, más inútil y más estúpida del mundo, ¿no? Pero también esa otra parte, lo que te dice la sociedad, lo que te dice la familia, muchas veces sí lo, este, ¿cómo se llama? Bueno, sí lo adjudicas, sí lo adjudicas y así lo vives y pasan los años y sigues con esas ideas, ¿sí? Sigues con esas determinaciones y las vives en tu vida, pues, ¿sí? Y entonces hasta que empiezas a trabajar y empiezas a explorarte y empiezas a conocerte y es cuando empiezas a, ¿cómo se dice? A como a ubicar si es verdad o es mentira todo lo que a mí me están diciendo o todo lo que yo aprendí, todo lo que yo tengo, mis conceptos, pero es hasta que empiezas a trabajar contigo, pero mientras tus experiencias ya fueron desagradables y muchas veces te destruyen, ¿no? Y te devalúan, que es lo que estamos hablando. Y te pierdes en no creer en ti, también ese es otro resultado que te da. Te da la inseguridad, te da el miedo, te da el que no me quiero arriesgar porque ya me fue tan mal que para qué me vuelvo a arriesgar. Porque tengo miedo a conocer esa otra parte de mí, de lo que yo puedo crear otra vez. Entonces, muchas veces, pues, te quedas así, ¿no? O sea, no caminan, se quedan así parados. Precisamente porque no te quieren arriesgar. Pero aquí lo importante es que te atrevas, que te atrevas a conocer algo diferente, a conocer tus capacidades de otra forma, a creer en ti y que puedes dar mucho. Claro, esto, lo estoy diciendo muy rápido, ¿no? Pero todo tiene un proceso, claro, todo tiene un proceso. Todo tiene una determinación. Y el cambiar conceptos, el cambiar las estrategias, el cambiar todo eso, cuesta mucho trabajo. Y a veces te da mucho dolor también esa otra parte, ¿no? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Las experiencias sí nos dan, pero hasta que las aprendemos o vamos revisando nuestra vida, es cuando determinamos qué podemos hacer con ellas. Claro. Y por otra parte, también es bien importante, por tus elecciones, te has devaluado, porque normalmente te pasa algo mal y tiendes a, pues, a tirarte, ¿no? O sea, porque no es esa actitud positiva. Y como vivimos en la inmediatez, pues, obviamente, siempre tendemos a deprimirnos o decir esta elección que tomé no fue la más correcta, me la cero mucho tiempo. Y, pues, eso me quita puntos, ¿no? Que la pareja que elegí, en dónde decido estar, el trabajo que decido estar. Bueno, miles de ejemplos que ustedes, desde su lugar, de donde están, pueden analizarse y decir, obviamente, las elecciones que yo he tomado, el tipo de pareja, en la familia en la que estoy, el tipo de amigos, el tipo de lugar, siento que me ha lastimado. Considero que, de alguna manera, pues, ha habido y me ha quitado puntos en mi ser, porque también puede pasar, ¿no? A veces las elecciones, en lugar de ayudarnos, dices, pues, me chingó, ¿no? Porque la elección que tomé no fue la más viable. Y eso es algo, algo importante, ¿no? Siempre les he dicho que elegimos en base a lo que necesitamos, no hay más, deja de culparte. Pero vivimos en esa culpa, vivimos en esa lástima, vivimos en esa conmiseración. No nos responsabilizamos y decimos, bueno, ¿cómo pueden ser mis futuras elecciones? ¿Cómo quisiera que fueran? No, primero decimos, es que siempre me toca lo mismo de lo mismo y ya no creo aguantar mucho más de lo mismo. Pero realmente no hacemos muchas cosas para cambiar ese contexto. El trabajo interior no es fácil. O sea, no es fácil para aquel que quiere vacilar y para aquel que quiere las cosas a su gustito y como realmente le llegue, ¿no? Realmente no es así. O sea, el interiorizar es hacerte cachitos tú mismo, complementarte tú mismo. Obviamente puedes tener una asesoría y una dirección porque pues nadie es juez de su propia causa. Pero sí es una cuestión que no muchos queremos. O sea, todos quieren ir a grupos pero nadie quiere trabajar. Todo el mundo quiere pertenecer a un grupo, todo el mundo quiere hacer esto, todo el mundo quiere hacerlo todo. Pero a la hora de los chingadasos nadie quiere trabajar y todo el mundo significa que ya me puse grave, que hasta diarrea me dio y ya no quiero regresar, ¿no? Eso es lo que sutilmente siempre utilizamos. Me puse tan grave que no, se me bajó la presión y hasta diarrea me dio. Y pues como que mejor, fíjate, que me voy a esperar otro año porque creo que este año no es para mí, ¿no? Y nos la rayamos con esa. Siempre suele pasar. Entonces, yo creo que esos son lugares muy lejanos porque aquí no existen ese tipo de personas. No lo existen. Entonces, eso es lo que yo trato de comentar en todo el transcurso del tema, ¿no? Por otra parte también, nuestra devaluación interna, pues por ende, perjudica nuestras decisiones. Porque no es lo mismo que el que se ame o el que se reconozca o el que se conozca, pues elige y toma las cosas de una distinta forma que el que, pues dice lo que sea es bueno, ¿no? Lo que agarre está bien, lo que tenga está bien, porque como soy tan poca cosa, pues lo que me avienten, pues está padre, está chido. O sea, no hay ningún problema. Y la problemática de todo esto es que, pues obviamente, siempre decían, es que ¿por qué son, por tomo decisiones iguales? O sea, y luego digo, contra esa lógica yo no puedo. O sea, por ende, tendríamos que hablar cómo estás tú. Claro. ¿No? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo tomas las cosas? ¿Cómo vas el día que quieres una pareja, el día que quieres elegir algo? ¿Cómo lo haces? ¿Con qué intención lo haces? ¿Con qué emoción? ¿Con qué sentimiento? Entonces, ¿cómo no quieres que, pues la decisión que tomaste fuera equivocada? Pues ibas con un chingo de hambre, con un chingo de frío. Y a veces, pues nos depositamos en quien también tiene frío y en quien también tiene un chingo de hambre. En que le fue muy mal en la feria también. Ah, claro. Ah, claro. Así es. ¿Quieres leer? ¿Lores Censis? ¿Ah, sí? Es que está programando que no se puede. Sí. Lo que pasa es que hay varios que me dicen que ya no pueden entrar, este. Sí, ya te, te, hay problemas con la. Ajá. Que sí, hay problemas. ¿Ah? Sí, ¿no? Ok. ¿Ahora sí tiene que entrar al perfil? No sé por qué no. No, que están en el perfil y que ya no les… Ya no se puede. Ya no les permite, ya no les da acceso. Ajá. No sé, no se preocupen. Ya les iba a decir, no se devalúnen. Ya vamos a entrar todos juntos. ¿No? No se los ve. Pues, sí, a ver, vamos a… ¿Tú sí tienes mensaje? Vamos a ver qué está pasando. Sí. No, a mí también me… No me permite que accedan todos. Ok. Dice Víctor García. Hola. Hola, Vic. ¿Cómo estás? Simón Jiménez. Hola. Estoy listo. Gilda Becerril. Hola. Verónica Comtcol. Saludos del grupo Keyla, Misión Tijuana. Saludos. Buenas tardes, Vero. A la vez… Bueno, Álex Benítez, grupo 5, Tradición 4 y 5, Paso, Los Ángeles, California. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Elia. Buenas tardes. Espero que estés muy bien. Lourdes Esquivel. Saludos. Igualmente. Buenas tardes. Lemus, Carlos Jiménez y Adriana Pastelín están viendo. Hola. Buenas tardes a todos. Hola. Marisa S. González. Van Sousa. Qué padre que también estás… Qué feliz, ¿no? Porque también les das en la torre a mi ego. Hola. Saludos. Un poquito nada más. Bonnie Estrada. Bien. Jesús Quintanilla está viendo el video. Hola, Jesús. Buenas tardes. Ale Luna. Saludos, mis amores. Buenas tardes, Ale. Que estés muy bien. Sergio Alarcón. Veinticuatro horas desde Jalapa, Veracruz. Hola. Buenas tardes, Sergio. Violeta Castro. Saludos a todos en cabina ya lista para aprender. Muy bien. Gracias. Rosy Rose Ochoa. También los está viendo. Hola, Rosy. Lorena Celedón Moncada. Saludos cordiales desde Baja California, Tijuana. Buenas tardes. Que estés muy bien. Bueno, Enrique Bonos nos manda un. Está muy padre. Enrique, unas ojitos. Claudia Santa Benítez también. Un hello. Rosy Rose compartido. Compartido, ¿no? Dice o compartido. Compartido. Compartido, ¿no? Cladis. Brigitte está viendo. Hola, Cladis. Espero que estés bien. Tere. Hola, Tere. ¿Cómo estás? Vic, un fuerte abrazo. Yo sé perfecto. Cuánto te apreciaba don Pepe y siempre será un orgullo para él. Serás un orgullo para él. Rubén López. Saludos de Chatanuga, Tennessee, Estados Unidos. Laurita de la Cruz está viendo el video. Hola, Lauris. Saludos. Constantino López. Saludos desde Colima. Mari Carmen Martínez González está viendo el video. Hola, Mari. José Rogelio Reyes está viendo el video. Ana Karen Osorio. Osornio también está viendo el video. Y saludos a todos en cabina. Un fuerte abrazo. Víctor Hugo. Darío González. Un saludo hasta Tepito. En el barrio. Pati Flor Sanabria. Un abrazo desde Puerto Vallarta. Ay, qué rico. Tino Gaspar Silva. ¿Qué pasó? Vic, te ves muy bajo del pilas. Ánimo. Ya pasará. Claro que sí. También esto pasará. Humberto Mendoza Moreno también está viendo el video. Carlos Ruiz. Saludos. Madrina Vanessa desde Chiapas. Saludos, Carlitos. González Yossi. Hola. Angélica Godino. Hello. Isabel Lira está viendo el video. Hola, Isa. Rafael Solano. Hola. Royen Morales también está viendo el video. Martín Mani. ¿Qué terapia es esta? Amica y Verónica Juárez están viendo el video. Carmen dice, hola, Nelly. Saludos, Víctor y Vanessa. Bendiciones a todo el equipo de Labanet. Gracias. Gracias por tantos regalos. ¿Ok? Ahí le paramos y continuamos con el tema. ¿Estás de acuerdo? Ok. Dice Vic, sí, yo… ¿Mandé? Está bien el perfil. Sí, ok. Es que nos está informando también que está bien el perfil. O sea, que sí pueden enlazarse. ¿Pueden enlazarse? Que ya está listo. Volvamos a intentarlo. Gracias. ¿Sone? Bueno, continuamos con el tema. Ok. Pues nos quedamos en… Elegimos cómo nos sentimos. Elegimos lo que creemos que nos pertenece. Cómo estamos, lo que creemos que merecemos. Elegimos conforme vamos caminando y trascendemos. Este es otro punto importante. ¿A qué quiero decir? No soy mucho, por lo tanto, lo que tenga es bueno. Si yo te preguntara, si te tuviera enfrente y te dijera, ¿quién te dio el valor que tienes hoy? Uy. Yo creo que… Yo creo que ese es el problema, ¿no? El encontrar el valor que tú te das hoy. ¿De dónde viene ese valor? Porque yo creo que ahí está toda la problemática, ¿no? Este, tienes un valor con referente a qué, ¿no? Claro. ¿Te sientes valioso con referente a qué? Este, por lo regular te vas a sentir valioso con referente a las creencias, con referente a todo lo que has aprendido de forma tanto consciente como inconsciente, ¿no? Por ahí hay unos estudios que el 92% de lo aprendido es de forma inconsciente y que solamente el 2% es de una forma consciente. O sea, que hay un gran problema con el aprendizaje consciente, ¿no? Ahora imagínate, si hay problema con el aprendizaje consciente, ¿qué problemas no tendremos con el aprendizaje inconsciente? El que tú lo ves y que lo grabas y que nadie te dice, aprende esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Llega un tío, puede llegar un tío que tiene valores, principios, todo, pero es pobre, ¿no? Y de repente llega otro tío, otro tío que es noble también, se dedica a pegarle, siempre trae dinero, es cabrón, es mujeriego, es todo. Y yo lo veo eso como el niño, el niño, ¿hacia qué valor se va a invertir? ¿Ustedes que hasta qué valor crees que te vas a ir con el que trae la Biblia en la mano, con el que dice aleluya, con el que todos critican porque no pone nada cuando va a las reuniones familiares? O por el tío que es mujeriego, que es ojete, que tiene billete, que le paga a todos, paga la aceptación, paga todo. Pues te vas a ir recurrentemente con el que, entonces. Con el que comparte. Y ese ya es un aprendizaje inconsciente. Entonces, en eso uno empieza a edificar a veces su valor, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro. Por poner un ejemplo, que hay varios ejemplos, ¿no? En México, al hombre que es mujeriego le da como un estatus, como un estatus de que, ay, no, hombre, qué bárbaro, qué hombre, cuántas mujeres tiene y eso, ¿no? Da categoría. Aunque sea pendejo para coger, pero le dan un estatus fuerte. Y a la mujer, cuando es así, ¿qué le dicen? Es una puta, es ojete. Y si estuviera en Afganistán, la apedrean. Claro. La apedrean. No la dejan salir. Y la matan a puras pinches pedradas, ¿no? Aquí les avientas una pedrada normal que ni es para ellos y se enojan, ¿no? Ahora si fuera. Para que le aventaste la barba completa. Ahora si estuvieran en Afganistán y les aventaran, fueran mujeres y les aventaran todas las pinches pedradas, imagínate, ¿no? Entonces, el valor con… Ya despertaste. No, la verdad sí estaba medio sacado de onda por lo… De repente como que me… Respetable. Me costó trabajo este… Me costó trabajo este… Integrarme porque… Pues ayer yo me sentía bien. La verdad es que yo ayer me sentía bien y como que el trancazo me llegó hace rato, ¿no? Así. El de empezar a sentir la tristeza, pues el… El bajón. El bajón, o sea, me llegó. Ya me llegó el bajón. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? O sea, el valor con referente, ¿a qué voy a poner? Incluso qué bueno que se presta esto porque voy a poner muchos ejemplos que me ponía mi padrino. Muy sencillos, muy sencillos con respecto a todo esto. Entonces, yo empecé a edificar un valor con referente a mis creencias. A mis creencias. En mi tiempo, ¿qué era lo que estaba de moda? Bueno, yo a mí no me tocó menudo, ¿eh? A mí me tocó este… Parchís, este… No, no, Parchís también estaba… Todavía ni nacía. Ay, gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Este… ¿Qué te tomas? No, pero sí, yo veía a todas las chicas cómo estaban locas por menudo. Y se aprendían las rutinas y ahí claridad. Y todos querían ser menudo. Bueno, ¿qué esos niños de ese tiempo, en qué estaban basando su valor, su evaluación? Estamos hablando de la devaluación, es la falta de valor que uno se crea internamente y que también uno se crea y que le va a formar al ser humano una falta existencial, ¿no? Un pedo existencial, ¿no? Entonces, pues yo veía que el ser famoso, que el cantar, salir en la tele… Bailar. El clásico güerito de ojos claros, aunque fuera gay, Luis Miguel, ya ven que se puso de moda hasta los que estaban bronceados, así el Luis Miguel, ya saben que siempre estaba bronceado, todo eso, todo lo que nos vendían dentro de la televisión, dentro de los comerciales, dentro de las telenovelas, ¿no? Las Marías, ¿cuántas novelas no hubo de Las Marías, no? La poblerina que llegaba del pueblo, fondeaba, sufría y ya después era una gran empresaria y ay, María simplemente María, y ya todas querían ser Marías, ¿no? Por eso, y hasta había una película, este, que cantaban por ejemplo la de Héctor Suárez, la de Tránsito, este, que él, ajá, que les cantaban así, ya no vengan para acá. Ah, en Milusos, ¿no? Quédense de por allá, ¿no? Mejor que ellos estén allá. Ajá, sí, en Milusos. ¿Cuántos? El Distrito Federal no es, no es. Ah, claro, muy inspirado, ¿no? Este, ¿cuánta gente no edificó su valor en eso? En que si pensaba que llegaba a la capital, este, iba a tener un valor, este, positivo. Igual, ¿cuántos paisanos no están allá de ese lado creyendo que ahí se van a generar un, van a desarrollar un nuevo valor, una persona, ¿no? Yo hace como 20 días en terapia me decía un señor que su mamá no le alcanzó a heredar las cosas que le tenía que dejar y le digo, ¿y qué te generó eso? Mire, si a mí me hubiera heredado, ahorita yo fuera Don Felipe, decía, por ponerlo, decir su nombre, ¿no? Este, yo fuera Don Felipe, ¡ay, chinga! Y ahorita que no te dejó nada, ¿no eres un Don? No, siento que no soy nada. Siento que soy el albañil, siento que soy esto, siento que... Ah, chinga, ¿y nunca has investigado las vidas de los albañiles? Los albañiles fueron los primeros sabios, fueron los que crearon las catedrales. Más adelante, las catedrales las creaban por medio del número pi, que es el número aureo, y después se convirtieron en las primeras logias de mazones, y después fueron teniendo sesiones de estudio para hacer libros dentro de las catedrales, para hacerlas en armonía, y hoy controlan el mundo. Los albañiles. Contribuyen. No, entonces, ¿a qué basas tu valor? ¿Qué es lo que está atrás de ti para que bases tu valor? ¿No? A tu cuerpo, a tu trabajo, a lo que ganas, ¿no? Este, Homero Simpson está panzón y feo y es famoso, ¿no? O sea, que no todos los famosos, no todos los famosos tienen que ser guapos, ¿no? Ahora hay varios, Carlos dice, León, soy guapo y soy famoso, ¿no? Este, entonces, yo creo que el punto fundamental es de que la desvalorización comienza con algo que se llama autoestima, o estima, el cómo me estimo yo, cómo me estimo yo, en realidad me estimo, en realidad me quiero, yo ayer platicaba, por ejemplo, ayer que fuimos al verero de mi padrino y que iba con mi pareja, que iba con este, con Tere y con Holguín, yo les decía, cuando yo me siento bien, me veo en el espejo, me veo en el espejo y le digo adiós, ¿y querías que no fuera soberbio? No. Ay, no, si te la voy a hacer, no, si ya despertó, salud por eso. No, este, porque yo creo que es muy importante ver cómo te percibes, ¿no? Es muy importante ver cómo te percibes, cómo te aceptas, yo creo que en eso no tendría que ver nada el físico que tengas, este, ni el color que tengas, yo sí, yo sí lo valué en eso, porque imagínense a mí, pues, yo a mí de chavito me gustaba mucho una niña así güerita, bonita y eso, y mi forma era de molestarla, pero ya era yo un poco excedido en molestar, porque le levantaba la falda y le daba unas nalgadas en, ¿no? Entonces, este, pues, de esa forma no era la forma correcta que yo la tenía que molestar, no sé, otras. Llamar su atención. Sí, este, no sé, aunque sea picarle la cinturita y correr y esto y lo otro, pero yo ya me iba más. Entonces, ¿quién va a aguantar a un niño así tan castroso? Entonces volteó y me dice, por eso a los negros no los quieren. Yo dije, chinga. Yo todavía llegué a mi casa, tenía como cinco años. O sea, los que están bien sentados, escuchando. Si yo soy de color café. No mames, ¿por qué me lo habrás dicho? No soy negro. Ya había, ya, 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 ya estaba de moda la película de angelitos negros, yo desde ahí ya encontraba el puente de comprensión. Ya me sentí identificado con la negrita. Nunca me llené de talco, ¿por qué? Porque mi mami es morena, entonces, si no, mamá, quiéreme, ya soy blanco, imagínense, ¿no? Este, en eso yo empecé a edificar mi, mi valía, mi valía interior, ¿no? Entonces, no generé una valía interior, generé una valía exterior, generada por las creencias, por los condicionamientos, y que hoy para mí son obsoletos en mi vida personal, son obsoletos en realidad, ¿no? Entonces, si partimos desde el punto de autoestima, ¿en qué la sociedad quiere basar la autoestima? Yo no digo, el dinero es buenísimo, el dinero, nos han metido puras pendejadas del dinero, que nos enseñan a pensar como pobres, ¿no? Ustedes chequen los cuentos de Disney y de todo, ¿y quiénes son los malos? Los de dinero. La gente que tiene dinero, ¿no? Ellos son los malos, son los malhechores, este, son los, o sea, los ojetes. Entonces, fíjense, el inconsciente colectivo es tan fuerte, o el inconsciente personal es tan fuerte, que cuando tú crees lo que ves en la tele, dices, ¿para qué tener dinero si dinero es de malos, ¿no? Es de malos, este. Por eso salían telenovelas tan sangronas, como por ejemplo, los ricos también lloran, ¿no? Como si con el dinero, como si con el dinero compraras algo y dirías, ay, este es para que me eche un pedo con olor a violetas. Ay, Víctor. No, no, el rico igual siente, caga, llora, vibra. Se va a ir al mismo lugar. Sí, sí. Se va a pudrir igual. Dice una canción de salsa de Latin Brothers, Las calaveras todas blancas son. Ah, claro. ¿No? Se murió el negro, Simón, ¿no? Esa me gustaba porque me identificaba. ¿No? Entonces, ¿en qué los condicionamientos sociales, todo en qué basan la valía? Pues en la autoestima la generamos en cosas materiales. Cuando yo creo que la autoestima no tendría que ser valuada en cosas exteriores, sino en cosas interiores. Entonces, pregúntale ahora, hay que hacer ese ejercicio si quieres, pregúntale a una gente cuántos valores tiene y cuántas virtudes tiene, y se queda pensando. Te dice los malos muy rápidamente. No, los malos, soy ojete, soy huevón, soy mujeriego, soy putañero, come cuando hay. Soy comiserado. Verga muerta, cosas así. Rápido. Poletic, a lo que acaba de decir. Ay, perdón. Eso no es. Perdón, pero algo me dijo, habla, ya, relájate. Sí, ya me di cuenta. ¿Qué? Pon eso, y te van a decir como 15 defectos en menos de un minuto. Bueno, romperían, yo creo, récords guiners en decir sus debilidades y sus defectos. Pero diles, ahora dime tus valores y tus virtudes. Soy el chingón en mi miseria. Te lo puedo traer para dentro de ocho días de tarea. Y ni siquiera, y ni siquiera lo hace él, sino que se la pasa preguntando. ¿Qué, qué virtudes me ves? Soy buena onda. Soy buena onda. Soy inteligente. Sé lavar los trastes. Ah, hacendoso. Soy malo, pero poquito. Ajá. Soy enérgico nada más cuando se es necesario. No, no, este, un pueblo con baja autoestima. Ahí vimos un gobernador que les decía, sí les robé, pero les robé poquito. Y no todos hasta le llevaban fiestas, bailaban con él, le llevaban hasta sus hijas. Por honesto. Ese es un pueblo con baja estima, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy, fíjate, México, México no se dio cuenta que en estos quince días vivió una revolución. Su estima les dijo, no más, no más este tipo de ojetes. Y vamos, va. Confiamos en otro menos ojete, ¿no? Pero bueno, este. Cuatro meses. Ajá. Pero México, la autoestima de los mexicanos, yo veía a muchos mexicanos extasiados. Extasiados, este. Ahora, yo, yo, ¿en qué base? Entonces, yo fui basándome autoestima en lo físico. Y luego, como yo siempre me crie con puras mujeres, este. Ajá. Las mujeres, por un lado, son vanidosas. ¿Qué te dirá? Por un lado, son vanidosas. No, las mujeres son muy vanidosas. Y hoy soy igual que una mujer. Yo creo que me compro más cosas que una mujer. Ayer me decía mi amiga Camelia, la esposa de Eric. Y me dice, ahora, ahora, ¿qué mercaste? Dice, esas botas. Otras, si ya tienes un montón. Dice, parezco peor que vieja. Ajá. Y le digo, pues sí, le digo, discúlpame. Pero es que, pues, calidad, baratas. Y de león, y de león, este, en lugar de estar comprando unas chinas aquí, mejor compro unas de león y le beneficia al país y cosas. Entonces, este, me hice, más aparte, este, yo sí catalogué mucho a la mujer como que... Yo, yo veía un comercial donde va una gordita comiendo, no me acuerdo acá, y unos güeyes le hacen, algo así, porque están comiendo algo así como de chamoy. Y la gordita hasta se va. Y te dan a entender que las gorditas son feas. ¿No? Yo, un día vamos a hacer una encuesta, se van a sorprender a cuántos hombres les gustan las gorditas. ¿De chicharrón? De chicharrón. Ah, ok. Dicen, ay, son deliciosas y, ay, están, no, no. Pero el condicionamiento social te dicen que no, que debes de ver a una con buen físico, con bonito físico, este, de ojos claros, güera, aunque sea estúpida, pero que esté, que esté bien. Y güerita, aunque sea teñido, pero güerita. Sí. Dice, dice mi amigo Eric, que las güeras de, las güeras vodka. Ya les. Ya, ya no digan nada, Víctor. Por el oso negro. Nos vamos a segurar el programa. ¿Sabes qué? Te dije. Oh, ya. Me hacía nada desatado. Sí, ya me di cuenta. Sí, o sea, sí comentar bien. ¿Y las canciones? ¿Ahora no vas a dar canciones? No, ahorita como vaya naciendo el tema, me voy inspirando. O sea, tocamos las de José José. Esas de devaluación. Sí, 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 porque fíjense. Son las mejores. Lupita ya no. Eso es muy real, eso es muy real. Las canciones, las canciones sí generan una autoestima en el ser humano comprobado. Comprobado en un estudio que hicieron a todas, por ejemplo, las caricaturas, los programas, a todas las que les gustaba Heidi, son personas ansiolíticas con cuadros completos de ansiedad. Nos vamos, me voy. No ha dicho Candy, Candy, porque sí, ¿no? Me voy. Remy, Remy, todas esas piches. Ay, pero a mí que las veías. No, sí, por eso estoy en un grupo. Por eso estoy aquí. Sí, si no, yo creo que estuviera con Jodorowsky tomándome un café ahorita, diciéndole cómo está el pedo, alivianándolo. Lo estarías apadrinando, ¿no? Sí, entonces, eso es lo que genera. Entonces, sí, sí estaría bien que ahorita hablamos de canciones, de programas, de cosas que nos generan una valoración, aparentemente que nosotros creemos como valoración, pero que si la analizamos de manera inteligente, en realidad es una devaluación, desvalorización interna. ¿Por qué? Porque están en primer lugar los valores materiales y en segundo lugar los espirituales, los internos, que son lo que te dan todo. Ay, pero es que yo, ¿cómo voy a comer con espiritualidad? O sea, sí, sí vas a comer con espiritualidad, tu espiritualidad va a generar un magnetismo que todo te va a llegar por añadidura y lo dice en la Biblia, ¿no? El libro, el libro sagrado, el libro que no es de ningún, lo dice. Como te sientas, atraes. Sí. Así es. Sí. Sí. Sí, ¿no? Entonces, no sé si han visto hombres guapos que no se les para una mosca. Sí, ¿no? Bueno, ni un pinche mosco o mujeres guapas, así guapas. Esas bonitas, guapas. Esos muertos frescos. Que ni el mosco las quiere picar. No, sí, ya despertó. ¿A poco no? Vic, tranquilo. Es lo que refleja, ¿no? Lo que sale, ¿no? ¿Y qué le sale, Vic? Este pedo ya es por salir. Humus. Se llama humus. Se llama humus. Ok. Pues, ya con estas, pues, nos vamos. Gracias. Se cierra el programa. Este. Se termina el programa de sexualidad por el día de hoy. Claro. Este, vean. Muy bien, Vic. Otro punto importante. Vamos con las canciones, con las dependientes. Sí. Unas bien buenas que nos defienden a los devaluados. Este. ¿Quién te dio tu valor? Te lo entrego todo por amor. Era la pregunta que hacíamos. ¿Quién te puso ese valor? Tu familia, tu pareja, tus amigos, tus hijos. ¿Cómo te fue en tu alimentación o tu nutrición emocional en tu infancia? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo te nutrieron en la infancia? ¿Cómo te fue en esa cuestión de alimentación? O sea, no es lo mismo aquel niño que le dicen, tú eres capaz, tú puedes, este, creo en ti, tú siéntete seguro, si te equivocas no pasa nada, vuelve a intentarlo. Pero a todos los de la otra educación, ¿no? No estés un pendejo, no sirves para nada, pinche burro, te pares a tu papá, te pares a tu mamá. Y comparaciones y comparaciones y comparaciones. Y desde ahí, lo decía Víctor ahorita, vamos creciendo ya con la perla bien bajita. O con esa pinche pila, en lugar de haberle puesto incremento, pues vamos bien carentes y pues no tenemos mucho. Y a veces esto es así, los papás quieren grandes hijos con una alimentación bien carente, bien pobre y bien tonta. Sí, sí, tú dirías, fíjate que es la palabra correcta, ¿no? Vas creciendo con una pila muy baja, ¿no? Entonces, fíjense, la gente que interiormente se siente mal siempre va a jalar gente incluso que le va a transgredir sus límites. Sí, ahorita vamos a hablar de la perla. Como dicen, los que te cargan pila, ¿no? Que cuando los que te cargan pila, cuando tú les cargas ya no aguantan y hacen sus pinches berrinchitos, este. Ay, no, ya, ahí están mis cosas, ya, ya no juego, ¿no? Tiro mis barbies, me voy. Regrésame mis canicas bombochas que te presté. Ya no juego contigo, eres pesado, ¿eh? Además, además tienes piojos. O sea, no jugamos. A mí sí me pegaron los piojos. Ahora está ahí. Sí, por la baja autoestima. Bueno, este tema parece otra cosa menos de devaluación. Continuamos. Pues les decía ahorita, ¿cómo fue tu alimentación o tu nutrición emocional desde la infancia? Es bien importante, automáticamente se ve un hijo. Y aquí viene lo chistoso, pues como yo vengo chingado y devaluado desde mi infancia, pues soy bien pobre y bien carente con la pila baja que a mis hijos no les puedo dar otra cosa. Claro que se puede. Hay que llevar a la conciencia lo que no se te dio para que lo puedas trascender. ¿Por qué? Porque se los decía, a veces queremos hijos espectaculares, con metas, maduros, con un enfoque totalmente distinto al de nosotros, pero no nos sacamos del lugar y de la mierda en la que vivimos nosotros. Esa es una realidad. O sea, ¿por qué sigues permitiendo que tus hijos vivan o vean aquellas cosas que a ti te fracturaron y te devaluaron como ser humano? Entonces, desde niños, obviamente si tú piensas que el que tu esposo te pegue, te golpee, casi te masacre, ¿no le va a quitar valor a él? Claro que se lo va a quitar, claro, porque va a decir, o sea, esto no es normal, va a voltear a ver al vecino que sale con su esposa, que van a las tortillas y va a comparar tu pareja, donde se están dando en toda la madre, donde se está, perdón, si por la grosería. Sí. Y obviamente, pues ya va con la pila, pues, ¿cómo quieres que vaya a la escuela? ¿Cómo quieres que incluso se ligue a una novia? ¿Cómo quieres que tome buenas decisiones? ¿Cómo quieres que pase materias? Si desde tu hogar no tiene una buena alimentación y él ya va con una pinche pila bien baja. Entonces, a veces creemos que lo que dice, lo dice la literatura y lo dicen en AA, todo lo que tú hagas va a afectar a tus futuras generaciones. Y es muy cierto, ¿no? Todo lo que tú hagas, tanto biológicamente como psicológicamente, emocionalmente, va a afectar a tus futuras generaciones. Así es que de ti depende que tú digas, ya estuvo, voy a quebrar todo, porque obviamente no es fácil, es un proceso, pero se termina. Ya no quiero un legado disfuncional más adelante, el que ya tengo. Había un padrino que se llama Alberto Romero, veía que mi hijo sacó cinco y seis y esto y el otro, y acá se quejaban. Y él les decía, ¿tu hijo es hijo de un catedrático? Y se quedaban callados. Cuando tú me digas que tu hijo es de un catedrático y que el catedrático le hace así del otro, pues sí, preocúpate porque sacó un cinco. Claro. Pero si te pasas trabajando, bueno, dice William Mendoza, no sean mamones cuarenta y cincos. Y tú no seas amargado, ¿no? Hay que vivir, hay que... Ahorita, fíjate, mi padrino, ¿ustedes creen que se imaginaba que hoy no iba a estar? No. No. Y nosotros es lo mismo, nosotros estamos al mismo alcance, ¿no? Isabel Ira, todas las vivencias son experiencias, no tienen por qué devaluarte. Hace creativos, muy bien, están todos listos, deben de hacer. Es la actualización que se debe tener para transmitir el mensaje. Felicidades. Lourdes Martínez, buenas noches a todos los. Felicito, hermoso tema. Sonny Espinosa, rico, queremos ver ese guerrero que llevas dentro. Ah, esta es mi mami. Muchas gracias, mami. Saludos. Hasta ahorita me está entrando el veinte. Ya me puse sobrio. Cristal Torres, muy buen tema, gracias. Rafael R. Muñoz, saludos, Vicky y Nelly. Nos vemos el sábado veintiuno en Constelaciones. Claro que sí. Lo que más me gusta de Nelly es la comida. Nelly, este, ja, 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 este, y se ríe. Rafael, ¿quién es? No sé, no sé, pero. Carlos García, el suavecito que estuvo el fin de semana ahí en su grupo, este, su grupo muy, este, que pues querían trabajar la depresión, entonces yo les dije, bueno, vamos a trabajar la depresión. Pero pensaban que nada más íbamos a estudiar, ¿no? Entonces ya cuando los introyecté en un ejercicio, pues ya, ¿no? Cualquiera le entra. Y se puso rico, se puso rico, es un buen grupo de compañeras y compañeros que le entran al servicio. Rafael Muñoz, ja, 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 soy Edith. Espero que estoy con el perfil de un amigo secreto, pues has de andar checando, no sé qué redir, pero bueno. Sí se ríe, por eso decía, lo que más le gusta es la comida. Ok. Cárdenas Tere, Cárdenas, saludos, Vanessa Sousa. Saludos. Lorena Zavala, un fuerte abrazo, abrazo muchas, lo dije como brasileño, como dije Sousa, que me salió, que es fuerte abrazo. Feliz 24 horas, muchas gracias por compartir, Dios los bendiga. José Alberto Arroyo, hola, estén bien, esta cabina está chingón con el tema. Selma Zavala, saludos a todos, saludos Selma. Saludos Selma. Angie Sonrix, gracias por el tema. Juan Manuel Torres, recuerden que nos esperan el próximo mes de agosto en el área Texcoco, de Servicios Generales de la Sección México, saludos a todos, panelistas de la AA, a la Banet 4 y 5 Radio, saludos, este mi buen Juan Manuel Lemus, pues es el congreso del área Texcoco, esperemos estar por ahí. Carlos Jiménez, gracias, Selma está aquí con todo en cabina, pues aquí está, lo tenemos enfrente, por eso me inspiró. Ya te digo, por ahí el tino que te tenían amarrado. Alfonso Rendón, si se puede conectarte, sí, sí, ya lo vi Alfonso, muchas gracias a toda la gente que me mandó, pero se los juro que de repente así como que me sentía, así como que escuchaba sus voces a lo lejos y eso. El bajón. Ajá, Perito Yoselin, hay que trabajar y trascender, claro. Lupita González Ramírez, saludos desde Río Grande, Zacatecas. Mari Josep, hola. Sofía Soto, sin problema, lo estoy viendo. Marielinita Arce, saludos Vane. Saludos, saludos. Lemus Chon. Comadre. Saludos fraternales a todos ustedes. Anthony de Melo decía de no extrañar al amigo, pues en cuanto me he visto soñar de las cuerdas sonoras en mi instrumento, creía que haber apagado y perdido el amor a mi persona. Cuando me retiro de su visita, dejo sonando la música dentro de la mía y aún suena a pesar de estar conmigo. Acabo de tener esa experiencia y le agradezco a esa amiga el tocar aquella melodía que creía olvidada dentro de mí. Gracias Nelly, rompiste el paradigma. Me esforzaré por mantener viva esa melodía. Que estés bien. Sí, estuvo muy bien. Sí. Hola, los saludo desde el DF, Betty Balbor. Víctor Santa Rosa, que es Holguín, nos manda un hola. Hola, Holguín. Juan Carlos Puma nos saluda desde Morelia. Saludos a Morelia. Ya tenemos mucha banda allá en Morelia que nos sigue. Gracias, gracias, gracias por seguirnos siguiendo. George, saludos desde Seattle, Washington. Saludos. Hola. Monique Pacheco, excelente programa. Saludos. Rodolfo Villada, saludos a todos en cabina. Edgar Ramírez, hola. Hola, Pato. José Manuel Tova Valverde. Saludos, Vainita, excelente tema. Hola, Rayón. Marixa Miganjos, saludos. Mijangos. Mijangos. Y eso que ya lo había ensayado quince días. Tratela bien porque nos va a apoyar con lo de la carpa y todo. Edgar Ramírez, saludos desde Cancún. Roberto Gutiérrez, Gochi, me ponen unas teras putizas. Pero sigo aprendiendo. Gracias, Vane, Vic y Nelly, a todos en cabina. Edgar. Hola. Edgar Ramírez, saludame. Pato, saludos. Otra vez, Patito. Patito. Carmen Holandés, Mora, muchas gracias. Excelente tema. Bendiciones. Enrique, Bono Longuis, estoy muy real. Qué buen programa. Saludos desde Tijuana. Grupo Keilam, la misión. Solo construye lo que se ama. Saludos. Ese lo ha de ver jalado Verónica Huaycola, es del mismo grupo. José Luis Rosa, saludos Van Vic desde Los Ángeles, un buen tema. Saludos. Gato Ramírez, ánimo, son mis maestros. Adriana, Adriana, saludos desde Chiapas, gracias por tan maravilloso programa. Ahí está conectado Jorgito Sobrio Aguilar, le mandamos un saludo. Hola, Sobrio. Saludos desde Veracruz, Adriana Pastelín, jaja, Víctor, el modesto. Magui Ortiz, saludos desde Querétaro, me encanta el programa. Javier Arias, saludos desde Municipio de Whisky Lucan, un abrazo. Gracias por compartir. Sandra Cante Vargas, saludos a todos, buenas noches en cabinas infinitas experiencias. Gracias por compartir sus infinitas experiencias. Isabel Lira, te enseñan a no quererte, pero cuando aprendes es maravilloso. Es cierto. Es cierto, la gran, incluso por eso yo creo Miguel Ruiz le pone en lugar de educación, lo que llevamos es una domesticación. En realidad es una domesticación, así como cuando enseñas al perrito, este, qué debe de hacer del baño afuera, si no le vas a dar, o como cuando vas enseñando a un animalito, lo vas domesticando. Condicionando. Condicionando, en realidad es la educación lo que genera la devaluación interna, ¿lo crees así, Vane? Sí, obviamente, pues es un factor muy importante, ¿por qué? Porque lo decíamos ahorita, ¿no? Hablando de devaluados. Ya me están. Ay, amiga, te quiero. Este, obviamente, pues tiene que ver mucho las creencias, lo que nos hayan introyectado en un punto determinante desde la infancia, o sea, si tú desde niño te dijeron, eres bueno, lo vas a hacer bien, pero también en algún momento te vas a equivocar, reconoce lo y sigue intentándolo, ¿no? Esta parte es que de alguna manera, yo automáticamente, se los decía con anterioridad, percibo a un niño en donde crece y sus vínculos no son, y su, no son sus apegos enfermos, no es algo que lo dañe, todo lo contrario, no hay familias perfectas, pero sí familias ordenadas, en donde de alguna manera ponen cada cosa en su lugar y saben qué efectos puede tener cualquier cosa que hagan. Efectivamente hay cosas que se nos van de la mano porque no estamos conscientes. Cuando entra la conciencia ya te chingaste, ¿no? Porque ahí sí, como diría Dios, pues ya te lo sabías, ya lo habías conocido, ya lo identificaste, lo hiciste con todo el dolo y la hazaña, ¿no? Dice la Biblia, cuidado de aquel que pise alguno de mis pequeños, se refiere que con toda la conciencia del mundo te pases de lanza, que cuando ya tienes información, yo por eso siempre he dicho, aquel que entra a un grupo y escuche la primera tribuna, ya se chingó. ¿Por qué? Porque ya no estás justificado, ya no, porque ya te regalaron una vertiente diferente. El problema aquí es de que escuchamos mucho y practicamos poco, y obviamente lo que dice Víctor, claro está, o sea, a veces las creencias que nos introyectan desde niños, o sea, ya vamos con una devaluación, es decir, incluso en la escuela, cómo te sientas, cómo te comportas, en tus calificaciones se ve, o sea, el niño que seguro se sienta hasta enfrente, pregunta, habla, se sabe diluir entre los demás, pero el niño que siempre fue subestimado, creo que fue la palabra, es la palabra, cuando te subestimaron mucho de niño, de que de alguna manera, pues, no creyeron que tú pintaras para más, y yo siempre he dicho, cuidado, cuidado a que le dices ciertas palabras, porque el día de mañana puede ser el hombre más grande, impresionante en todas las cuestiones, o puede ser la persona más miserable, más dañina, más compleja en todos los aspectos, de ti depende. Entonces, en este rol no estamos jugando, ¿no? Y es bien importante, por ejemplo, para hacer lo que somos ahora, ¿no? O sea, ¿qué aprendimos antes que dio resultado para hacer lo que somos ahorita? ¿Qué somos? ¿De qué estamos hechos? ¿No? Yo decía, las personas siempre se relacionan con otro, con el mismo nivel de inteligencia emocional, ¿sí? Porque si obviamente tú tuvieras un rango de inteligencia emocional distinto, pues, estuvieras con otra persona distinta, pero nos relacionamos con las personas que tienen el mismo nivel de inteligencia emocional, y no podemos decir, ¿por qué me tocó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Siempre hemos dicho, para eso te alcanzó, ¿no? Sacaste tu cambio y a la hora de elegir, para eso te alcanzó. Lo decía Víctor ese rato, esto tiene que ver mucho, Vic, con el autoestima, no tengo un buen autoestima. Hablar de devaluación, obviamente le impactas a la autoestima. Yo ponía aquí, no puedes ser feliz si te aferras a las cosas que te devalúan, ¿sí? Muchas veces tú estás con una pareja que te sobaja, que te humilla, que te grita, que te pendejea, que te dice que eres esto, ta, 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 y tú dices, pero yo me quiero sentir bien, sí, pero entonces tienes que quitarte el tumor. Ahí está la práctica. Porque no me vas a dejar mentir, Vic, que mucha gente se acostumbra e incluso al maltrato. Claro. Y no nada más al maltrato, al mal sexo, a todo, a todo, a todo se acostumbra. Lo hacen tan parte de uno y de su vida que creen que es algo normal, ¿no? Creen que es algo que para lo cual ya están diseñados y obviamente, pues, tú no vas a poder estar bien y no vas a poder mejorar esa devaluación interna que tú tienes mientras te aferres a las cosas que te hacen pobre en espíritu y emocionalmente. Es muy complicado, es totalmente una incongruencia. Tienes que aprender a soltar. Soltar es un arte. No es fácil porque incluso hasta nos enamoramos del pinche tumor. Muchas veces lo hemos dicho. Cuando alguien se acerca y te da una terapia directa, una sugerencia, hasta te encabronas. Sí. Porque uno aprende a defender hasta su pinche enfermedad. Porque también le trae muchos placeres y muchos beneficios más adelante. Somos tan evasivos y tan esquivos en la hora en la que realmente tenemos que trabajar, ¿no? Por otra parte, o sea, eres un trozo lleno de malestares bien profundos. Lo manejan en la literatura, ¿no? Somos trozos de malestares profundos. Sí. Lo que tú dices que tienes ahorita es la raíz de un mal más profundo. Pero estamos acostumbrados a trabajar en la consecuencia. Tengo un hijo drogadito, te lo llevo para que se deje drogar. ¡No! Es que el problema no es porque, o sea, la droga. Yo no le voy a quitar la droga. O sea, ¿por qué se está drogando? No vengas a querer arreglar la consecuencia. ¿Dónde está el origen? Ahí está el pinche problema del por qué llegó a ser lo que es hoy. Pero las consecuencias nos asustan. Dicen, no, no, no es esto. Esto se tiene que reparar. Soy una persona codependiente. Me puedes ayudar porque soy codependiente. Pero esa es la consecuencia. ¿Dónde está el origen? ¿Por qué llegaste a encasillarte a ese lugar? ¿No? Y obviamente eso lo tenemos que cuestionar. Nos pasamos tanto tiempo queriendo mejorar la consecuencia. Sí, es como. Pero no el origen. Es como quitas las telarañas. Exacto. Quitas las telarañas, pero esa es la manifestación de que hay una araña. De que hay una araña, pero sigues limpiando las telarañas y a la araña la sigues dejando. Las consecuencias van a ser las mismas, ¿no? Tú ahorita decías, sí es cierto. En mi tercer año de primaria había la fila de los aplicados, de los regulares y de los burros. Los burros. Y yo estaba en la de los burros. Yo también estuve en la de los burros, compañeros. Y hasta atrás. No, porque era, yo creo yo, me decían, me creí que yo era el más burro. No, y los maestros, o sea, qué bueno que ya cambió esa práctica, pero había maestros de verdad. O sea, que hoy yo lo veo que en lugar de ayudar chingaban. Porque, o sea, siempre dicen, trata bien a quien tienes enfrente, porque tú no sabes qué duelo y qué lucha esté pasando. Y más si es niño, ¿no? Te ponía, como que a la fila de los burros ni los pelaban. Creían que eran huevones, irresponsables. Y a lo mejor en ese momento, él traía un peo por su cabeza. Sus papás estaban, se dieron en toda en la mañana. Yo viví una experiencia muy bonita, muy bonita. Cuando yo estuve en cuarto y quinto paso, viví una experiencia muy bonita. Yo tenía una directora que tenía un problema. No sé, tenía varios granitos. No sé qué problema era de la dermis, que tenía varios granitos. Pero era muy estricta. Hoy la entiendo porque, la verdad, yo hacía cosas que un niño normal no hacía. Me gustaba mucho jugar al papá y a la mamá en los baños, este, en quinto año. Entonces, siempre me cachaban. Siempre me cachaban ahí besándome con una niña y ya. Y en los baños. Ajá. Entonces, siempre yo estaba en la dirección. Entonces, ella, yo recuerdo cómo me decía, es que tú eres un niño problema, me lo decía. ¿No? Entonces, en un día, en un trabajo de inventario, yo esa vez no fui ni a las juntas de preparación. Y cuando yo llegué al trabajo el viernes por la noche, la vi sentada ahí. Y dije, achinga, sí será. Y oportunidad. Y yo pasaba, pasaba, pasaba. Y sí, sí era. ¿No? Este, bueno, pues me tocó en el quinto paso. Yo la padriné en el quinto paso. Y cuando la entrego, le digo, ¿no se acuerda de mí, profesora? No, mi amor. No, yo soy muy buena fisonomista. Y esto, no se me olvida una cara. Me hace cuántos años al servicio. Este, y le digo, mire, usted me decía a mí que yo era un niño problema. Yo estudié en la primaria Vicenta Trujillo, el quinto y el sexto año de primaria. Era así. Así que le empiezo a decir, se me quedó viendo así con unos ojos y se hincó y se puso a llorar. Bueno, ahí estuvimos los dos llorando. Fue una reconciliación bien bonita acá. Que dices, ¿dónde la vives esa? ¿No? Este, me pidió perdón. Le digo, no, usted no tiene nada que perdonarme. Al contrario, gracias por haberme enseñado el por qué usted siempre actuó así. Por qué siempre actuó como si estuviera amargada, como si estuviera resentida hacia la vida. Por qué todos los niños la veían como la bruja. Un gancho, ¿no? Ahí aprendí eso. Dije, no manches. Dije, qué bonito regalo. Así como que el poder superior en esos momentos me estaba diciendo, ¿te gusta juzgar? Juzga, va a saber, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Por qué está ya? ¿Qué está curando? ¿Eh? Ya, ya lo tocaste, ya va a escribir. Ya se va a suscribir aquí. Sí. ¿No? Dice, Leticia Hernández, saludos cordiales. Horalia Lucero, saludos desde Perlmark, Spring, ¿Spillmark? ¿Cómo? ¿Spring? Spring, California. Spring, California. Delia Vidal, saludos desde Salamanca. Me encanta tu programa, Vic, saludos. Isamor, caricaturas hechas, telenovelas de mis tiempos. Remy, Candy y Heidi. Candy, por favor. Ahora por eso comprendo, doctora. Es una doctora que atiendo allá en Morilia, Michoacán. Le echa muchas ganas. Mario Cruz, saludo. Mi nombre es Mario Cruz. Y pues es muy cierto. Yo sé de todo. Yo sé que soy ojete. Y mis virtudes no me las sé ahorita. Estoy queriendo levantar. ¿De dónde estoy? La verdad, no sé ni cómo hacerle. Saludos, tejidos Rose. Me encanta el programa. Israel Duarte. Vientos, Víctor. Me gusta tu forma de recuperarte. No, gracias. Tino Gaspar, no manches. Estabas amarrado. Ya te soltaron. Nada más suelto a mi perrita. Y para alcanzarla, pues no la alcanzo algo parecido. Pues me liberaron aquí estas mujeres escuchando. Es que, fíjate, yo ahora entiendo por qué los viejos te decían, aprende a escuchar para que aprendas a sentir. Toda la gente oye, pero oye, pero no escucha. Escuchar es un arte diferente. Cuando tú escuchas, las cosas inconscientes las haces conscientes y las puedes hablar, manejar. Cuando oyes, ¿no? Cuando oyes están, ay, ese culero. Están haciendo puras pendejadas. Y son ojetes los cuarenta y cinco. Y los bomboneros. Y más que ahorita Nelly estaba comiendo bombones. ¡Ay, Dios mío! ¡No manches! Por favor, vamos a compartirle aquí al compañero. Dice Gerardo, muy interesante. Ani Motino Gaspar, saludos padrino Juan. Qué gusto me da verlo. Jesús está toda madre del programa. Ya me están dando ganas de miar, dice. ¡Ay! Armando Líos, aquí llegando tarde. Los escucho desde la repetición. Yo quiero saber más de las constelaciones. Informe Splix o se ocupa, etcétera. Bueno, ahorita te damos los teléfonos. Cárdenas, Tere, Cafetales. Saludos, Vane, a los demás. Y qué bueno está el tema. Saludos, saludos, Tere. Alexis Chávez, casi siempre me conecto con ustedes para preguntar y siempre me contestan. Muchas gracias, estoy muy agradecido. Me gustaría saber si puedo ayudar o apoyar en algo. Claro que sí. Bueno, ya te pones en comunicación con Javi, con Javier Plata. Ya él nos dice las necesidades que tenemos que cubrir. Muchas gracias, de todos modos. Elizabeth Ponce, sexta. Saludos y bendiciones. Acabo de conectarme. Gracias, Vir, por recordármelo. Excelente tema. Elizabeth, Elena, la afectación del receptor. Está buenísimo lo que dice aquí Aris B. La afección del receptor es mayor cuando el emisor es consciente. La afectación. Sí. O sea, cuando tú ya estás consciente de lo que le vas a decir a una persona con la alevosía de que sabes cómo le va a impactar en su interior. Gacha tu calavera. Cuidado por ser piedra de tropiezo, eh. Julio Ángel Pedrosa Santi. Hola, padrinos. Es malo mentarle su madre a alguien que está chingue y chingue y tú le has hecho buena voluntad y luego sentirte culpable. Es que me ganó la emoción de la ira y en el momento y bueno quedarse callado. Saludos desde las paradisíacas playas de La Zapata en Atizapán de Zaragoza. Yo creo porque debe estar inundado de tanto. Estaría viendo chingón por allá. Yo creo que no es tan malo, ¿no? Dicen, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Tú a lo mejor le pusiste un límite agresivo. Sí. Sí, porque te lo guardaste tanto. Pero también hay formas de poner límites sin agresividad. Ahí me viene una pregunta. Es, es, eh, podría ser como no dejarte que alguien te agarre de bajada o que te haga bullying. Es parte de tu no devaluación, ¿no? Porque, 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 digo, te puedes sentir, si hagas que un güey te pisotee, te miente la madre, te está chingando y tú te dejas por este, por respeto, por lo que sea, como que, pues no güey, o sea, hay que marcar un límite rígido, ¿no? O sea, hasta aquí, güey, ¿no? O sea, ya después de ahí ya no me estoy chingando porque va a haber pedo. Y siento que si no lo hago de esa manera, al menos yo, me estaría devaluando. Estoy muy pendejo, por ahí va. No, 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 tienes toda la razón. Lo que pasa, ahorita vamos a llegar a ese punto de cuando te vuelves permisivo. Anda. Sí, ahí vamos a llegar a eso. Por eso me gusta, porque me dan las palabras exactas. Es que no. Permisivo. O sea, todo tiene un límite. Y si no te marcas tú mismo tus límites, pues entonces, ¿qué? Sí. Pero es importante, o sea, ahorita que lleguemos en el punto de permisivo, habla del conocimiento, ¿no? De cuánto tú te conoces. Pero obviamente también, pues desde niños nos enseñan esta parte de que es más importante agradar hacia afuera. Que obviamente, este, es como por ejemplo, yo escuchaba, ¿no? En una ocasión, estaba escuchando un audio y hablaban sobre una señora que estaba en un club de natación con sus hijos. Entonces, la otra, este, le estaba, el niño no se quería meter a nadar, no quería concursar. Entonces, ella lo agarra y le dice, si tú no te metes a nadar, es porque tú no me amas. Ah, cabrón. Sí. Si tú me quieres y si tú me amas, te vas a meter a nadar, porque tú amas a tu mamá. Y si no te metes, yo me voy a sentir mal. Mmm. Entonces, este mensaje está muy cabrón, porque estamos comunicando. Sí. No importa lo que tú quieras, no importa lo que tú necesites, siempre por delante de todo tienes que satisfacer al otro antes que a ti mismo. La existencia de los demás es más importante que la propia. El gusto de los demás y la satisfacción de los demás es más importante que la tuya. Entonces, más adelante estás creando un hijo complaciente. Si de repente la esposa le dice, yo te grito, yo te pego, yo hago, pero porque te amo. Va a decir, puta, pues mi mamá me dijo que pues, cuando alguien me dijera que si no lo hago es porque no la amo. Entonces, me entrego, ¿no? Y eso fue algo que tapa de su vida. Y el problema. Es el mensaje que decías ahí. Y el problema es que ya el niño ya está proyectado para eso. O sea, ya le crearon un proyecto sentido para hacer así. No se pregunte la mamá por qué al rato el niño va a tener puras pinches viejas controladoras. Así es. Que lo controle. Cuando va a su mamá en cada relación. Que lo chantaje. Y hay un paso, no vi, que habla de límites rígidos, ¿no? Sí. Sexto paso, si no me equivoco. Sí, 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 hay que poner. Pero es un arte el saber poner límites, ¿eh? Es un arte porque, por ejemplo, yo como colérico, luego me excedía en el arte de poner límites. Ahora hay gente que luego me quiere bulinear y los escucho. ¿Saben por qué los escucho? Porque a veces pienso, este güey me tiene envidia. Y es verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque el que te bulinea en el fondo le tiene envidia. Si yo, imagínense, chequen, yo le pongo un ejemplo mío. Por mí nadie no iba a la escuela. Era el recreo y todos los papás le llevaban la torta, el frutti y todo. Mi mamá no vivió en esa etapa conmigo. Entonces, mi tía no era de esas. Me mandaba sin dinero y sin comer. Entonces, imagínense, yo viendo y visualizando que llegara mi mamá y me trajera mi torta y eso. A los niños que los iban a dejar a la primaria les hacía burla. ¡Ey, es puto porque lo trae su mamá y lo trae su papá! Era una envidia, un dolor que yo lo transmutaba hacia quien yo veía que lo tenía. Lo mismo pasa de adultos, ¿no? No falta, es como si yo te quisiera bulinear a ti, Javier, que te dijera, ¡ay, estás bien panzón! ¡Chale! ¿No? ¿De dónde es? Yo te diría, el comal le dijo a Loya. Sí, así es, exactamente es eso. Sí. Exactamente es eso, ¿no? Entonces, ahora ya hay estrategias para bulen, hay coaching para gente que padece bulen. Ya saber cómo contraer el bulen, ya saber cómo contrarrestar. Yo mucho tiempo acepté que mis amigos me pegaran, me golpearan por juntarme con ellos. Porque no se dejaran de juntar conmigo. Para no perderlos. Para no perderlos, imagínate qué estima baja tenía que permitía que me madrearan, que me golpearan, pero que siguieran hablándome, juntándose conmigo. Es como una mujer que dice, pégame, pero no me dejes, ¿no? Sí. O sea, con tal de obtener algún beneficio, pues, de alguna manera te vuelves esta parte que yo te decía permisivo. Pero lo que decía Vic es importante, o sea, hay dos tipos de barreras, que son las físicas y las mentales. Normalmente el ser humano siempre tiende a las físicas. Te rechazo, soy violento, esta parte del bullying, esta parte de agredir al otro. Pero cuando tú empiezas a tener esta de me alejo, me aíslo, no convivo, no hago, es una barrera, ¿no? Que tú pones física. Claro. Por la que siempre debe y que es una prioridad es la mental. ¿Por qué? Porque así te digan lo que te digan, te hablen de lo que te hablen. Tú no eres lo que sientes, tú no eres tu familia, tú no eres de donde vienes y estás trabajando y tratar de salir de ello. Tienes que aprender a ser honesto contigo, a irte conociendo, a saber de qué estás hecho. O sea, por ejemplo, ahorita que le decías a Javi, ¿no? Oye, estás panzón. Y si Javi en esta parte no acepta, porque tiene que ver mucho con la aceptación, de ser realmente literal con la realidad, pues sí estoy panzón, pero no dejo de ser quien soy. Por ejemplo, yo... El problema es cuando le das validez a eso, ¿no? Yo se lo decía a un primo, un primo, y me contestaba, es el pegue. Y un primo que... Es el callo sexual, claro. No, no, y yo creo sí lo sentía, porque yo a ese primo jamás lo vi solo y jamás lo vi con mujeres feas. Siempre... Y él me decía, pues es el pegue, ¿no? Entonces, ¿por qué yo le doy valor a algo que me dicen? ¿No? Porque yo le doy tanto valor a lo que los demás hablan de mí. Ese es el problema. El problema... La gente siempre va a hablar y siempre va a criticar y siempre va a hacer observaciones constructivas. Porque eres mi amigo, te lo voy a decir. ¿No? Tampoco no, ya hasta la disfrazan así. Pero no... Entonces, la gente siempre te va a hacer ese tipo de observaciones. El problema es porque a mí me afectan sus observaciones que esta persona me hace. ¿Por qué? Porque estoy fijando mi valor en lo que digan los demás. No en lo que yo soy, no en lo que yo quiero ser, ¿no? Entonces, ahí sí hay un problemita. Ahorita vamos a ir con las características, Vane, de... Sí, ahí vamos. Dice, Socorro Enrique, saludos, gracias por grandes temas. Chabelita Ortega, saludos Vic desde Morelia. Chave, muy bonito tu programa. Este, este, Chave, espero que ya estés mejor de salud. Este, esperemos que te recuperes de tu operación. Ahorita ya sabemos que ya estás, este, en tratamiento con un doctor. Qué bueno, me da mucho gusto. Te mando un abrazote de oso. Este, pues continuamos. Antes mando un saludo para Mónica Coelho. Saludos. Este, para Ana Ibáñez, también muchos saludos que nos está viendo. Para Morgan Vega, nos vemos en el partido, chica. Llegas temprano. Saludos. Saludos a todos mis jóvenes. Grupo Paradigma, también saludos que nos están viendo por ahí. Continuamos, este, en cuestión de la autoestima te decía, si no tomas conciencia de una situación interna, sucede afuera como destino. Tienes que empezar a crear esa conciencia de tu situación interna porque si no te va a suceder lo que realmente tú estás sintiendo, ¿no? Cómo quieres mejorar tu estima si no sueltas, si te aferras, si no trabajas en ti y si no te comprometes, ¿no? La recuperación no siempre es para quien la necesite, sino para quien la quiera. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita ayuda. Estamos hoy por hoy en una sociedad, la sociedad está muy enferma, cada vez se enferma más, ¿no? Más que antes en todos los aspectos. ¿Y por qué digo esto? Todo el mundo puede necesitar ayuda, pero no todos la quieren. Porque una cosa es que tú llegues y te dices, bueno, yo la necesito, pero realmente la quieres. Porque ya entre el quererla es compromiso, es realmente ponerte al orden, en disposición, con honestidad, no flojear, a veces sí, a veces no. ¿No? Este, qué es lo que pasa cuando de repente te enfermas, el médico te da un tratamiento y te dice, si tú no te lo tomas, vas a volver a recaer con el tiempo porque el virus prevalece. Así es con las emociones, el resentimiento y lo que tú se ha originado y lo que tú volviste a una eminencia. Y un monstruo con el tiempo, pues cada vez se vuelve más fuerte y obviamente, pues va a ser más imposible deshacerte de él con el tiempo, ¿no? La devaluación es un sentimiento donde se vive profundas dudas sobre sí mismo, acompañadas de un sentimiento de vacío, de soledad y de baja sensación de existencia, ¿no? Es todo lo que hemos abordado en el transcurso del tema. Características de una persona con devaluación, pues es apática, ¿no? Tiende a ser apática, es una persona que es neurótica. Oye, ¿por qué no arreglas tu cuarto? Mira, a ver, huele a patas, no dabas las cobijas, este, ¿qué pasa? No tenía ganas. Oye, no tenía, o así. Siempre me están molestando, siempre están checando qué es lo que hago. Oye, estás joven, ¿por qué no te vas a una tardeada? Sales a bailar, a patinar, ten una novia, un noviecito ya, ¿no? O escuchan experiencias de, ¿qué crees? Que mi marido me fue, mi novio me fue infiel por esto y el otro y acá. No falta la pinche devaluada que dice, no, yo por eso estoy sola. Cuando en realidad la causa real es que tu devaluación no permite que lleguen hombres, o sea, y lo mismo pasa en el hombre, ¿no? Entonces, este, ¿eso sería apatía? Sí, de alguna manera creo que argumentas tu situación actual con prejuicios y cosas que no son existentes y que no son reales, ¿no? Son como pretextos, así lo vamos a dejar. Sí. Y obviamente, pues, esa es una de las características, ¿no? Pues, en neurótico. El neurótico es aquella persona que, pues, tiene la incapacidad para poder regular sus emociones, ¿no? Y que le cuesta mucho trabajo. Obviamente, en esta área de lo que es la neurosis, pues, sí es un arte, ¿no? Porque, pues, obviamente surge tanto esa devaluación que necesito gritar, necesito violentar, necesito controlar, necesito someter para que de alguna manera, ¿por qué? Porque me siento tan poca cosa que necesito irme a lo más bajo de lo más bajo para poder existir en una persona más, ¿no? Hablar del auge de la neurosis, pues, obviamente, pues, afecta de una manera colateral, impacta en otras personas y yo creo que también es una de las características, ¿no? De una persona que vive con devaluación, ¿por qué? Porque son todas las frustraciones que uno siente recaídas en una sola palabra, neurosis, ¿no? Bueno, el ser permisivo, lo que decía Javier, ¿no? De repente puedes tú permitir ciertas cosas, ciertos agravios hacia tu persona, este, de alguna manera dejas pasar. Una cosa es ser tolerante y otra cosa es ser permisivo. O sea, yo siempre les decía, ¿no? Es bien diferente que tú inculques a un niño y que le digas, todo lo que te hagan, quiero que preguntes por qué, si tú no dañas. ¿Por qué se genera un daño hacia tu persona, no? Pero a veces no es así. Permitimos miles de circunstancias por no perder, por no quedarte solo, humillaciones, comentarios, actos que te denigran como ser humano. Ponemos ejemplos, Vane, ¿qué tipo de humillaciones, qué tipo de comentarios? Sí, mira, por ejemplo, en cuestión de la pareja, hay veces que incluso tu pareja te puede humillar en las cuestiones de decirte que ni en lo sexual, o sea, decirte ni en lo sexual. La armas, te puede humillar, ni me sirves para nada, este, en la cuestión a lo mejor de pareja lo mismo y creo que son esas agresiones. Sí, había un amigo, yo tenía un amigo, este, que, que, que hacía eso, ¿no? Este, decía, ¿sabes cómo quieres poner mal a una mujer? Me decía, me decía, hazle, hazle como yo le hago, me decía, decía que te acaban de tener relaciones sexuales y que se ponía a masturbarse delante de, de, de su pareja y que le decía a su pareja, ¿qué, mi amor, qué? No, pues es que ya ni para esto. Dice, no mames, se ponía mal, 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 ¿no? Y le empezaba a rogar. Una mujer sana le dice, ah, sí, ni para esto, pues, atrás de ti va a haber cuántos, ¿no? Porque a poco no siempre hay un acomedido. Y sea como sea la mujer, sí, 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 sea como sea la mujer, ¿no? Pero una devaluada se va a deprimir por eso. No, y aparte, si ya tú traes arrastrando muchas cosas, de alguna manera ya se incrementa más y, y totalmente te tiran y a la lona, o sea, llega un momento en el que realmente crees en esas palabras, crees lo que te dicen, porque sí hay gente muy atorada en eso, o sea, hay gente que, que en el aspecto sexual son, son brutales, o sea, es una manera de dañar con toda la intención del mundo e incluso con una palabra, con un golpe, todo eso a nosotros internamente nos va quitando puntos, nos va quitando valor y si tú no recibes ayuda, no vas a poder aprender a diferenciarlo, no vas a poder identificarte con algo más, por eso este tema es bien importante, las depresiones, el suicidio, exactamente llegan porque no hay un valor, no encuentras un valor, no encuentras un sentido, no encuentras una manera de pertenecer en este mundo, ¿por qué? Porque sientes que no eres merecedor de nada. Entonces este tema, así como se presta para muchas cosas, también es el, es el punto exacto de decir, ok, ¿cómo estás interiormente? Porque créemelo, o sea, de repente tú ver que una persona trata mal a otra y que esa persona no hace nada, en un cierto punto puedes decir, pues qué pendejo, ¿no? ¿por qué se deja? No, muchas veces la persona ya está enfrascada, es como si la hubieran metido en un frasco, taparlo y cada que quieran los angolotean y la dejan sin opción, y hay mucha gente que está paralizada, que realmente se siente mal y dice, me dijeron que yo era esto, me dijeron que yo no iba a poder, me dijeron que yo era, que era feo, que era fea, me dijeron que yo no tenía alternativas, me dijeron que yo era un asco, me dijeron que yo era una basura, y te lo dicen con tanto dolor y con tanto sentimiento que realmente tú te puedes dar cuenta, o al menos yo, cuando una persona realmente se está curando y está haciendo un catarsis limpio, que cuando una persona se está conmiserando, que obviamente para obtener algo o está sintiendo lástima por sí misma, ¿no? Realmente ha habido palabras que introyectan, incluso yo he escuchado que dicen, hubiera preferido que me madreara, porque lo que me dijo lo traigo en lo más profundo de mi ser, no lo puedo borrar, y yo hubiera preferido que me pusiera una madriza así literal, que me dejara sin pararme cinco días, y cómo una persona puede hacer esa comparación de prefiero que me madrear, haberme dicho lo que me dijo, y ¿sabes por qué le damos tanto peso? No es lo que él diga, es porque yo creo que es cierto, en la devaluación todo el mundo va a hablar de ti, todo el mundo va a tener una opinión sobre de ti, aquí el que le da la importancia y el peso eres tú, y si tú estás devaluado, todo lo que las personas digan exteriormente te va a pegar, y le vas a dar un grado de importancia muy alto, entonces por esa cuestión es bien importante, decía ahorita ser permisivo, pero se los decía así desde infancia, cállate, déjate, en una ocasión mi sobrina estaba tomando la sopa, y le dice a su mamá, te la acabas y te callas, y no te vas a parar de ahí hasta que no te la acabes, y deja de chillar, porque no debes de chillar, y yo eso lo escuchaba, yo iba llegando a casa de mi mamá, y ella estaba ahí, y después abrazo a la niña, empieza a llorar, y me dice, tía, es que no me gusta, no quiero, te lo vas a tragar, y la otra bien neurótica, entonces le digo, mira mi amor, salte tantito, tráeme la bandeja que está allá, y yo hablé con su mamá, no, le digo, mira, es que si no quiere, no le hagas comerse algo que no quiere, solo a lo mejor enséñale que no puedes tirar la comida, que no hay otra cosa, pero explícaselo, explícaselo, el problema que creemos que como son niños, o sea, no sabemos el impacto que van a tener cuando sean adultos, el día que a tu hija le van a decir cuando se encuentre un cabrón, te callas, y dejas de llorar, tú ya la estás programando, es muy diferente a que le digas, ¿por qué me callas? ¿por qué me gritas? yo no tengo esa educación, o no la tuve, entonces como tú ya la callaste un chingo de veces, estás diseñando una hija sumisa, ten cuidado, no quiere que no se lo coma, y tan fácil, o sea, desde ahí, desde esos pequeños ejemplos tan absurdos, tan tontos, que creemos que realmente no necesitan una retroalimentación, desde ahí empezamos, no, pero es que no hay otra cosa, hazle un huevito, tampoco le vas a dar un manjar, ni caviar, ni mucho menos, pero como trates a tu hija, es como le estás enseñando cómo la van a tratar mañana, porque tú le estás pasando el mensaje, entonces todo este tipo, y si ya vamos así desde infancia, que era lo que yo les decía, no ser permisivos, yo les hablaba de la depresión, de la culpa, del aislamiento, también otras características, de ser sumiso, una persona que está devaluada, pues es sumisa, porque permite, porque hace, o sea, incluso tú ves, de repente yo voy a un centro comercial, y ves un hombre controlador, y tú te das cuenta, porque la señora está así, y no puede ni voltear, porque dices, o sea, hay chingas seguras, ¿no? ¿Y quién es la reina de la casa? ¿No? Ya me lo le pregunté. Claro. Este, me encanta el mensaje que pone aquí Carlitos, dice, ya le voy a poner, este, límites a, a Jorjito el sobrio. Pero ese es bullying, bullying este, bullying este, de doble A. Positivo, sí. Comercial. Es para que te pongas de las pilas. Yo no supe, dice Elia Hernández, yo no supe poner límites a una compañera en el trabajo, y siguió, y siguió, nos peleamos, y nos corrieron a las dos, por no saber poner límites, perdí mi trabajo. Ese es muy buen ejemplo, ¿no? Este, Ángeles Ramírez, hola, buenas noches, gracias por sus enseñanzas, mi Bane, gracias a todos, Víctor. Este, José Luis Cabrera, saludos a, a, saludos, Dios los bendice, ah, me rescató, de una devaluación muy cabrona. Hoy sigo trabajando con el programa, gracias a ustedes por su tiempo, por nosotros, un gran abrazo. Un saludo igual a Ángeles Gudiño, por eso hay tanto abuso, también un saludo a Desi Contreras, que está por ahí conectada. Saludos, saludos. Y pues son todos los mensajes, ¿tú tienes algún mensaje por ahí, Javi? Este, no, bueno, nada más los que acabas de, de, de leer. Este, si le hice los últimos, ¿verdad? Sí, ya los leíste. Sí, pues ya son, son todos los que, los que hay por acá. Este, bueno, se nos pierden algunos compañeros, pero bueno, ya, ya este, ya los leyó Víctor casi en su totalidad, pues están, están siendo muy, muy requeridas, este, Nelly y Iván, damos la noticia, nos amontamos. Sí, si quieres, dice. Sí. De una vez, ¿no? A ver, ¿quién, quién quiere soltar la sopa? Víctor. Adelante, Víctor. Sí, porque mira, Víctor, la verdad es que ha tenido el tino, y se lo voy a decir ahorita públicamente, ha tenido el tino de invitarlas, de traerlas, y yo creo que eso, eso es lo que hace cualquier líder, ¿no? Enseña, y después, cuando es su tiempo, adelante, ¿no? Gracias. Entonces, la noticia, compañeros, la primicia es que, Víctor. Este, Vane y Nelly van a abrir un espacio los días jueves, cada 15 días, ellas ya se van a poner de acuerdo, junto con Anita Pozas, ¿no? ¿Tiene? Este, sí, sí, este, que para que sea apoyo, este, con referente a eso, entonces, este. Para que te liberes, te pongas chingona, ya no me estoy regañando, que me bulea y me devalúa y. Ah, nos vamos a poner a estudiar a Anita, ¿sale? Entonces, este, pues ellas ya sabrán cada 15 días cómo se, cómo, pues cómo se van a. ¿Cómo se van? A coordinar. A coordinar. El nombre que quieran, este. Sí, y ya, bueno, este, ya te daremos, este, las fechas, va a ser en día jueves. Ajá. Ya, ya brincamos un día más, gracias a Dios de transmisiones, jueves, ya vamos a estar de lunes a jueves. Este, gracias compañero, de verdad, por este, pues por el apoyo, por, por lo que nos ayudas, por lo que nos cooperas, por todo eso, bueno, podemos hacer esto, ¿no? Así es. ya nos dirán cómo se va a llamar su programa, el horario es 7 a 9, los días jueves, y ya nos darán también los, los horarios. Y este. Feminista. Y se va a poner chingón, se va a poner chingón, y la verdad es que también, bueno, pues haciéndole mención a la equidad de género, ¿no? Tenemos compañeros, este, titulares, pero también compañeras. Claro. Para que no haya pedo. Y mantener la fiesta en paz. Así debe de ser, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está la primicia, compañeros, este, ya nos darán ellas noticias cuando, cuando arrancan los días jueves, y es gracias, gracias a ti, y a la respuesta que tenemos aquí en Facebook, ¿no? Así es, gracias. El primer tema va a ser, ¿por qué las mujeres aman a los cabrones? Ándale. No, no es cierto. Broma. Eso fue literalmente feminista. No, no es cierto. Y yo ya después el lunes con el defendiendo a los alcohólicos. No, es al revés. No, ¿por qué los hombres aman a las cabrones? No, con el tema, lo que callamos los padrinos. Sí. Ok. Este, pues, muchas gracias. Esto de depresión, yo soy. Ya no le di cuenta, digo que, ustedes se van a mí tranquilos, de aquí me la dejan mi toriada. No, Anita, Anita, no, aquí, aquí, aquí. Allá afuera, no. ¿No? Este, pues, continuamos. Les decía ahorita, ¿no? El problema interno, y se devalúa lo externo, hacemos mucho caso a lo externo, y obviamente es un impacto que tenemos en lo interno, ¿no? Lo decía Nelly, entra la comparación, pues obviamente cuando vivas devaluado siempre deseas. No es lo mismo que tú captes una imagen a que la desees. Es decir, o sea, un ejemplo, puedes estar en un parque, y puedes ver a un papá jugando con una hija en el columpio, y tú de repente sentado del otro lado, una, captas la imagen, y dices, qué bello, qué padre, o la deseas. Y dices, porque yo no pude tener eso. Y entre esas dos dualidades, es ahí donde nos damos cuenta cómo estamos. Si tú, lo que exteriormente deseas, te flagela, de alguna manera te lacera, o toca un punto, o una fibra, que tú no has trascendido, tienes que atenderte, ¿no? Cuestionarte quién eres tú, empezar a saber, tú no eres la mamá, no eres la hija, no eres la esposa, no, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu rol en este mundo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿A qué viniste? ¿Cuál es el proyecto? Y tienes que identificarlo, ¿no? Yo ponía aquí, o sea, la comparación sin análisis, pues es una cuestión nefasta, ¿sí? De mucho dolor, de mucho encauce, de mucha devaluación. O sea, tienes que aprender a cuestionar. Cuando tus oídos están hacia afuera, y no hacia adentro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestros oídos literalmente están solo escuchando, escuchando, escuchando lo que los demás dicen, pero nunca hacia adentro? Nunca de una forma de interiorizar y decir, bueno, yo me siento de esta manera, yo me siento así, yo hago esto, yo hago otro, y lo que tú gustes y mandes, ¿no? Porque de alguna manera tienes que sentarte un día solito, y se los decía, ¿no? Lo comentaba Vic, si tú pones un espejo, ¿qué es lo primero que ves? Y la gente dice a un perdedor, ¿no? A una persona tal, 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 pero no ves una persona con una cualidad para poder sobresalir, y de alguna manera tener un contexto diferente de su vida, ¿no? Que eso es algo muy importante, o sea, hay que tratar de distinguir, porque cuando te conoces, distingues rápidamente, las cosas de quien viene, lo que se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque aprendiste a conocer, a conocerte tú, y de eso ya no le das permiso a las personas, de hacerte sentir mal, a veces dicen, es que yo ya no quiero que él me diga eso, o que ella me diga eso, yo ya no quiero que me hablen así, es que ellos van a seguir hablándote como ellos quieran, lo que tú tienes que hacer, es quitarles el único poder que tienen sobre de ti, ¿cuál es? Tu atención, tú pones atención, porque dentro de todo eso, te interesa lo que ellos dicen sobre de ti, y esto es tan caótico, porque lo que tú piensas sobre ti misma, se parece a lo que ellos dicen, entonces, aprende a conocerte, pasamos, incluso hay gente que se muere, y que jamás se conoció, porque queremos conocernos por medio de una pareja, queremos conocernos por medio de un hijo, de una familia, y no, porque nada nos pertenece, te lo dice la tanatología, nada es tuyo, todo es prestado, el hijo, la mamá, la pareja, incluso todas las cosas materiales que tienes, solo son herramientas para que tú puedas fusionar, más bien, caminar, o trabajar en el transcurso de tu vida, pero nada te pertenece, el problema es que como venimos tan devaluados, lo que llega, lo haces tan propio, tan tuyo, y de nadie más, y cuando eso que ya no quiere estar ahí, tú lo forzas, lo aplastas, lo asfixias, y se destruyen, pero no quieres volver a sentir, valga la redundancia, ese sentimiento de vacío, de soledad, ¿no? de hastío, de cansancio, porque no es fácil enfrentarse a uno mismo, pero yo siempre he dicho, o sea, y se los comento cada que vengo al programa, la vida es solo una, ya estás en el viaje, ya no hay otro boleto, no nacimos perfectos, a lo mejor ya nos lastimaron, ya nos fracturaron, pero hay grupos, hay programas, hay modos de ayudarte, hay modos de continuar, búscalos, ¿no? Y eso es importante, porque vivir devaluado, pues no es algo padre, porque permites, o haces, o decía Víctor ahorita, e incluso, este, no solamente las personas que están devaluadas, están así como tristes, como mal, ¿no? O sea, la enfermedad se esconde hasta de lo que no te imaginas, ¿no? Y puedes empezar a comprar personas, puedes empezar a hacer cosas, a decir comentarios, con tal de que te aprueben, a querer quedar bien, o sea, yo soy una persona que no me gusta quedar bien con nadie, o sea, yo lo que doy, mis palabras y todo lo que lo doy de corazón, ¿no? Porque para mí sería una gran falsedad que las personas que estén al lado de mí, sea porque yo alimenté una falsa persona, una careta, no, me gusta que la persona que me salude, está saludando a Vanessa, no está saludando a su careta, ni a la persona que quiso comprar, o de alguna manera adular a alguien, no, a mí me gusta que la persona que decida estar conmigo, sea amistad, sea lo que sea, sea porque conoce a Vanessa, no a su careta, pero eso yo lo aprendí, y también tú tienes que aprenderlo, tienes que aprender a conocerte, tienes que aprender cuáles son tus límites, tienes que aprender qué es en lo que tú te equivocas, para que no le des fuerza a los demás, ¿no? para que tú digas, bueno, sí, ya lo identifiqué, eso soy, y no por, ¿cómo sería la palabra? No cuando te estás burlando por, por cinismo, sino simplemente porque dices, ok, sé que ese es mi problema, pero intentas dejar de ser una persona que obviamente se siente devaluada, carga mucho y también es una carga. Y muchas veces no lo aceptan, aunque lo tengan presente, no lo aceptan, y siguen con los mismos comportamientos, con las mismas ideas, y se resisten, y van en lucha, en lucha, en lucha, todo el tiempo con lo que están haciendo, y con los que están, porque tienen ellos así como que adjudican a su ser, yo tengo que demostrar que soy mucho más, que yo no soy débil, que yo no tengo esto, al contrario, yo me puedo levantar y seguir adelante y seguir adelante, pero atrás de todo esto hay una gran tristeza como ser humano, una gran tristeza. ¿Por qué? Sí, porque se sienten muy devaluados, se sienten incapaces, pero como no quiero que se den cuenta los de enfrente, mejor pongo otra cara, de que yo puedo, y soy capaz de todo lo que se me ponga enfrente, y es muy triste darse cuenta de eso, y se resisten demasiado, muchas veces se resisten demasiado, aceptar la realidad de lo que son, el vacío que tienen también, eso es lo que yo he aprendido con esto. Claro, y eso se trabaja siempre en los grupos, y en todo eso, personas que llegan con una devaluación, y de verdad, yo cuando escucho a alguien, y platico y converso con alguien, sobre esta devaluación que siente, de verdad, hasta uno de repente dice eso, o sea, como, porque yo siempre he dicho, hay gente que está muy capacitada para la maldad, hay gente que es muy cruel, o sea, hay gente que de verdad, ya se determinó a no ser feliz, y voy a chingar al quien sea, ¿eh? Y el que tenga enfrente, no me importa, por eso, si hay gente muy capacitada para la maldad, sí que la hay, o sea, literal, o sea, porque podemos decir, no, son pendejos los que son, no es cierto, o sea, hay gente que tiene todo el tacto y el intelecto para chingar al otro de una manera bien enferma, porque están enfermos, obviamente, ¿no? entonces, hay veces es como estar en una jaula, yo veo a una persona debaulada, encerrada en una jaula, y el otro afuera, el verdadero encerrado en esa jaula, sintiéndose miserable, y su careta afuera, ¿cómo estás? ¿bien? ¿Cómo te va? Bien, güey, ¿cómo te sientes bien? y el otro en la jaula diciendo, este, no, o sea, por favor, no te sientes bien, te sientes mal, estás deprimido, te sientes de la chingada, no vales, tú no mereces tener esto, eres feo, eres fea, y son todas esas palabras, imagínate, como en manera fetal, así escondido en la jaula, y que todas esas palabras que te dijeron, te carcoman, y tú afuera diciendo, no, pues voy a, este, esa vieja, no, pues voy a tener que darle, comprarla, ¿no? Y tu verdadero adentro en la jaula diciendo, yo no necesito una relación, necesito que me encuentres, necesito que me conozcas, porque yo estoy aquí encerrado, necesito que me liberes, porque el único que se va a liberar de las ataduras emocionales que tiene, eres tú, pero para eso hay que identificarlas, ¿no? Porque dice, nadie puede cambiar aquello que no sabe que tiene, primero tienes que identificarlo, llevarlo a la luz para que lo puedas trabajar, porque en oscuridad, yo se les decía un día a los jóvenes, ¿no? Si yo te diera, una llave, y este, y te dijera, este, te pusiera una bicicleta, prendo la luz, te pongo la bicicleta, desarmamos la bicicleta, y te doy las llaves, después apago la luz, te digo, ármala, y tú vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo no? Pues préndeme la luz, así es, ¿quieres arreglar algo? Llévalo a la luz, en el lugar, en donde quizás alguien pueda ver ese problema, y te ayude, y te diga, yo te puedo ayudar, pero de verdad ayuda, o sea, no apapacho, a mí cuando me hablan, digo, si piensas que te voy a apapachar, estás con una persona equivocada, no me gusta perder mi tiempo, y no me gusta que lo pierdas, ¿sí? O sea, me gusta dejarte con un mejor sentido de la vida, porque eso me gustaría, yo siempre doy lo que me gusta recibir, siempre, o sea, si yo tuviera un problema, e incluso con mi terapeuta, de repente llego, y qué jonas bien duras, ¿no? Pero digo, prefiero eso, porque te saca de la zona de confort, te exige, y vas creciendo, ¿no? De repente, esto es parte de la vida, entonces, siempre yo he tenido ese dilema, todo lo que doy, de alguna manera, pues es lo que me gustaría recibir, y si no llega, pues eso ya no mueve quien soy, ¿no? Había una reflexión de un monje que me gusta mucho, que decía, este, una vez estaba un monje, en un, no sé si ya la han escuchado, este, y tenía en un pozo, estaba intentando sacar un alacrán, entonces pasa uno de sus discípulos, y le dice, maestro, ya he pasado dos, tres veces, y me he dado cuenta que tú estás loco, y le dice, se empieza a reír el monje, ¿no? Sí, mira, porque el alacrán lo único que está haciendo es picarte, y lo he visto durante todo este tiempo, ¿no? Que ya está intentando picarte, 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 y tú estás aferrado a sacarlo, y le contesta el maestro, sí, mira, es que su naturaleza no tiene que alterar la mía, mi naturaleza es ayudar, ¿sí? Y si en determinado momento una persona no quiere, me retiro, pero no tiene que alterar lo que yo soy, la naturaleza del otro, el problema es que a veces así es, o sea, ¿por qué él chinga? Ah, pues también yo chingo, ¿no? ¿Por qué él no hace? Ah, pues yo también lo hago, ¿no? Y aprender a separar, cuando tú decides trabajar para Dios, te vas a enfrentar para muchas cosas, el camino no es fácil, porque lo decíamos ese rato, siempre va a haber tentaciones, y la tentación, y los demonios, y lo que tú quieras, siempre se va a representar, en lo que más nos gusta, es ahí donde nos perdemos, ¿no? Entonces, realmente considero, que el trabajo de Dios, y trabajar para Dios, no es algo fácil, güey, porque de repente es como al buen Job, de la Biblia, ¿no? A ver, a ver tu chingón, a ver tu bien chingón, mándale esto, 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 y esto, y esto, ¿no? Y Job, lo más extraordinario que hizo, jamás renegó de Dios, de lo que le pasaba, pero no de Dios, y así de repente uno, yo le decía a alguien, no te deprimas, porque estás queriendo ser, una persona de luz, un ser de luz, y un ser de luz, obviamente, ¿cuánto tiempo estuviste en la oscuridad? Y pues te van a querer jalar, ¿por qué? Porque esto no es como de, ay, ¿qué creen que ya encontré la buena? Y ya me voy, no, todo el tiempo que estuviste ahí, en ese condominio, te va a pedir, pues tu tarifa, ¿no? Y el desprendimiento, no va a ser fácil, y cuando te dispones, a ser una persona, que quiere guiar a otra, que quiere ayudar a otra, pese a tus circunstancias, pese a lo que te has equivocado, para mí eso es admirable, que intentes darle, una palabra de aliento a alguien más, que intentes darle, un sentido de vida a alguien más, prepárate, porque vas a ser la persona, que va a ser más tentada, ni cuando te lo imagines, y te van a llover de problemas, y te van a llevar de circunstancias, porque lo que van a querer, es desviarte, y distraerte del bienestar, ¿no? Enfermedades, lo que quieras, te van, por ejemplo, hoy que estaba yo tomando el curso, que acaba el 27, de tanatología y logoterapia, con De La Vega, dice, no me lo van a creer, y cuando inició el curso, De La Vega decía, siempre pasa algo, enfermedades, muertes, pero va a pasar algo, no se asusten, no desistan, no se suelten, y efectivamente, empezaron a llegar muertes, empezaron de conocidos, empezaron a llegar enfermedades, incluso yo tuve una semana, en la que me puse muy mal, y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, son los desvíos, o sea, desvíate, desvíate, porque este cabrón, ya se me está yendo, y uno más, no nos conviene, entonces, me voy a desviar, a desviar, a desviar, y yo creo que esto es prácticamente, lo que se ve, y efectivamente, en cuanto más se acercaba, a la conclusión, de lo que es tanatología, y logoterapia, yo veía que se agravaban, más problemas, yo decía, ¿qué pasa? Es esa parte, que te dice, suéltate, entonces, tampoco esta chamba, es así como de, todos damos la buena, y es bien fácil, o sea, no es así, y hemos vivido, procesos bien cabrones, de crecimiento, aquí en la Habanera, y todos, pero bien, bien cabrones, y gracias a Dios, bueno, pues hemos, hemos superado, con la ayuda de todos, hemos superado, y si, ese camino, creo que siempre, nos va a suceder, a los que queremos, hacer algo, primeramente, por nuestras vidas, y un poquito peor, cuando quieres hacer algo, por los demás, y todos podríamos, dar testimonio, testimonio de, de algo, de algo, pues vámonos, despidiendo, muchachos, así es, Lely, bueno, pues, nos vamos, se terminó, el tiempo, no sin antes, invitarlos a constelaciones, el día 21, 22, y 28 de julio, y el teléfono, 55, 46, 37, 84, 77, y el otro teléfono, 55, 54, 97, 68, 36, los esperamos, a todos, los que, les interese, participar, van, bueno, pues, muchas gracias, este, por, por habernos, sintonizado hoy, a todos aquí, en cabina, también, muchas gracias, por habernos escuchado, este, gracias Dios, por permitirme estar un día más aquí, sirviéndote, este, pues, a todos, un cordial saludo, a los que nos ven, y pues, que todos tengan un, un feliz regreso a casa, que Dios los bendiga, y pues,